Llegó el encuentro estelar del domingo Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre En el ring de canal 58, 580 de AM Lucharán de 2 a 4 de la tarde El hombre risueño, Botaman ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono La fuerza femenina de Ana Gutiérrez Y sus bien afiladas tijeras voladoras Enojón como los meros rudos Paco Espinosa De los que dan sillazos y muerden la frente Primera caída Inicia Super Libre What's up man? La fuerza femenina de Ana Gutiérrez Muy buenas tardes amigos aficionados a la Lucha Libre Un domingo más aquí en vivo e indirecto desde la cabina de Canal 58 Donde estamos muy felices y contentos de que una vez más estamos al aire aquí con ustedes Que no nos fallan amiguitos y como decimos cada día somos más Estamos muy contentos porque además ya estuvimos por televisión vía internet Y de eso platicaremos más adelante Gracias a toda la gente que hemos recibido bastantes elogios por esa primera transmisión Y los da bastante, bastante gusto, vuelvo a repetirlo Déjame... Ah, gracias, gracias, gracias Por favor nos está saludando compañeros Bien, bien, bien Lo que estuvo mejor fue la celebración que hicimos después del programa, ¿no? Excelente Todavía ni me acuerdo que me regreso Excelente Y pues déjame presentar al equipo que casi estamos completos Porque ahorita se van a dar cuenta quién no está presente Primero Paquito Astinosa porque luego se me enoja y no, no quiero que se enoje Paquito, buenas tardes Muy buenas tardes amigos, ya estamos conectadísimos, puestísimos con ustedes Para llevar precisamente lo que tanto nos gusta a la Lucha Libre Y no estoy colorado, es la camisa Ah, la playera, yo pensé que ya estabas enojado, dije está muy colorado Estoy enojado pero ya te lo diré más adelante Ah, no, tú enojado Paquito Ya sabes, yo no me enojo No, no, no Pongo las cosas en su lugar, nada más Nada más, nada más Paquito Bueno, y acá también ya está escribiendo Acá mira, parece El mago de las teclas El mago, es el mago de las teclas Oye, oye, profesor No sabía eso Yo pensé que nomás la vampireza que le manda un saludo Que nos apoyó bastante el viernes también ahí por la televisión Por supuesto Profesor Víctor, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muchísimas gracias por estar aquí como cada domingo Domingo familiar, domingo de Lucha Libre Bueno, pues con grandes sorpresas Grandes experiencias que tuvimos en la semana Ya bien lo dijiste Una nueva experiencia a través de televisión En la cual, bueno, pues Los que no nos vieron Esperemos que el próximo viernes ahí estén sintonizándonos Al ratito les ponemos la página Y los que no vieron que no se hayan asustado Exactamente Bueno Hubo un enmascarado que después se quitó la máscara Y así como que Ay, caray, ¿qué onda? Sí, 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 yo un enmascarado ¿Qué pasó? No era cobarde Era nada más que estaba teniendo Era la máscara de cobarde Yo sé que por ahí creció el rating de alguien Pero bueno Muchísimas gracias Y pues tenemos grandes sorpresas este día Este, tenemos boletos Para asistir hoy a la arena Mira, la verdad no, yo no los traigo La jefa no me los dio No, la verdad la jefa Este, no, no me entregó nada de boletos Y pues hoy por hoy Les vamos a quedar a deber los boletos Bueno, que bueno Bienvenidos todos De todos modos Vamos a ver qué les regalamos Ahorita vamos a poner de acuerdo Qué les vamos a regalar Va a ser una Dos horas de maestros Mis queridos compañeros Tenemos uno yo aquí Ahorita lo vamos a presentar Vaya trayectoria Vaya Y a las tres de la tarde Llega el profe Daniel López El satánico Junto con el espectro junior O sea que va a estar De maestros este programa En Superlibre ¿Cómo es, Paquito? No, excelente Yo creo que la gente Que conoce de Lucha Libre Sabe perfectamente Ahora sí que En cuanto escuche a nuestro invitado Y la trayectoria que tiene Yo creo que es impresionante Y ya lo dijeron Ahora sí que Con un homenaje muy merecido Porque yo creo que A todas esas grandes glorias De la Lucha Libre Así se les debe de reconocer Ah, que para mi gusto Debe ser en otro lado También ese reconocimiento Sí, sí Ahorita vamos a platicar de eso Y la verdad Sí, la verdad Es un reconocimiento en vida Que es donde vale Porque la verdad Vale la pena Recordar todos esos momentos Anécdotas Que ahorita vamos a platicar con él Porque la verdad Son bastantes, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto Y bueno, ya saludando Ya en control ¿Cómo le vas a decir tú? El rudo No, no El profe dice que un día Yo le dije que el guapo Y que no, no, no No te hagas, no te hagas Tú sabes que yo no tengo pelos En la lengua Y si no, a las pruebas Me remito, mi querido Eddie No, simplemente Eddie Precisamente ¿Cómo es Eddie? ¿Ya da? ¿Por qué tanto da? Así es Bueno, muy bien Pues ya vamos a platicar de eso Tendremos una entrevista Que le tocamos a Macabre Donde hace ocho días Expuso su máscara Donde no había tijeras Para pelar a Rudy Santana Increíble Con una arena Pase eso todavía Pero bueno Tan tradicional como la Jalisco Digo Sí, sí, la Jalisco Que después de la Coliseo de Occidente Es la mayor importancia En Guadalajara Y pues ya más adelante También platicaremos de eso Tendremos una entrevista También con Rudy Santana Y vamos a hacer un enlace Con Guerrero Maya También, ¿no? Tenemos un enlace También, ¿no, profe? Así es Tenemos un enlace Un poquito más adelante Ya les platicaremos Porque hoy estará exponiendo El campeonato O va por el campeonato Va por el campeonato Bueno, más bien Él lo va a querer recuperar Porque bueno No ha sido de él Pero ahorita lo ostenta Este virus Así es Excelente Entonces vamos a tener Mucha información Como ustedes se darán cuenta La jefa pues anda de turista Anda de vacaciones ¿Ah, sí? Sí, sí Haciendo Estrenaría zapatos en la semana No, yo creo Estrenó de más Y anda de paseo La jefa Un fuerte abrazo Dioso Pero bien sabroso Para la jefa Donde quiera que se encuentre Ya sabe Que se le extraña Aquí estamos a su suerte Por si quiere hacer un comentario O algo Va a venir el satánico A las tres Para que le digan su cara Lo del dandy, ¿no? Sí, exactamente De promotora Sí, no, ya viste Que dijo el profe Si Anitta va a pasar de promoción Pero anda de promoción Sí, no, lo que quiere Es que el satánico aquí luche ¿Te traer algo contra el satánico? ¿Quedará haberlo lastimado? No, no, no creo ¿No? ¿Será que quiere desquitarse De los castigos que le aplicó ella? Más bien eso fue Más bien Y hablando de maestros Bueno, déjame presentarlo Ya está aquí con nosotros Voy puntual Como siempre Esa es la seriedad De un caballero Así es Paquito Espinosa Pues tú también Preséntalo Así es, precisamente Como les decíamos Un gran invitado Un gran maestro Francisco Guitán Precisamente el profe Flash Conocido aquí en la Coliseo Profe, muy buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes Pues muchas gracias Por su invitación Me da mucho gusto Volver a este canal Ya habíamos estado por aquí Algún tiempo atrás Sí, sí, sí Y la verdad que nos atienden De maravilla Y estamos aquí A sus órdenes Para contestarles Cualquier pregunta Que quieran hacernos Así es La gente que lo recuerda Era Flash En aquel tiempo Nos llamaba como Flash Y después aparecieron sus hijos ¿Verdad? Sí, mire Pues este Tuvimos la oportunidad De que aquí en la Arena Coliseo Forjara a bastantes luchadores Y uno de ellos Pues mis hijos Que también aquí Aquí se hicieron En la Arena Coliseo ¿Cuántos años Se mantuvo luchando usted? Como 40 años Oh, es poquito Casi nada Un reconocimiento Que la semana pasada Me hicieron aquí En el gimnasio mutualista Sí, en la mutualista En la mutualista Este Nos dio la Nos dieron un reconocimiento Por 40 años De trayectoria Y pues se dicen fácil Pero yo creo que Para llegar ahorita Ya a los 40 Hay luchadores Pues que la verdad Digo No están recibiendo La educación Que se requiere La disciplina necesaria Y pues precisamente Por eso Yo creo que hay Este tipo de carencias Porque yo me acuerdo Perfectamente Bueno La exigencia que tenían Aquí en la Arena Coliseo Y que desgraciadamente Pues ya no la hemos visto Porque ¿Qué es lo que le sucede A la lucha libre, profe? Que usted ¿Cómo la nota ahorita? Mira La verdad es que Dicen que La disciplina Es la base del éxito ¿Verdad? Entonces Una persona Que agarra su profesión Como tal Pues se prepara Se prepara Porque muchos Se quedan en el camino Por lesiones Porque Pues si se ejerce Un tiempo Mientras estás A un nivel Ya después Este Como que No te sigues Preparando igual Yo en esta ocasión Que me dieron La oportunidad De luchar Pues yo me preparé Como un novato La verdad Que tuvo la oportunidad De vernos Este Pues yo Entrené Como si hubiera sido Mi primera lucha Entrené Dos meses Este Con mucha disciplina Diario Sin faltar Este Hacía lo que tenía que hacer Para pues no No quedar mal Porque yo sabía Que iba A ver muchos compañeros De mucho tiempo atrás Que vaya Que los salieron Bastantes Saludamos allá bastante Que Que me felicitaron La verdad Porque este Como vieron la lucha Físicamente Este Y todo salió Mejor de lo que yo esperaba La verdad Yo recibí Bastantes felicitaciones Que La verdad Que estoy muy orgulloso De todos ellos Porque En realidad Este Gracias A ellos Este Uno se mantiene Porque Uno Pues no quiere dejarse ¿Verdad? Uno quiere mantenerse siempre Y más que el compromiso Que uno tiene Pues que Una cosa es ser Luchador Y otra cosa es ser maestro Porque es una Es un compromiso Es uno Que debe tener uno Para Pues dar el ejemplo Vaya Es más difícil ¿Es más difícil ser maestro? Sí Mucho Mucho más difícil Las críticas Son más fuertes Pues todos los ojos Están sobre ti La verdad Entonces La lucha De ese día Y la verdad Así eran los grandes triunfos De Flash Sí Pues fueron muchas glorias Que tuvimos aquí Pues en muchas arenas Y en toda la república Que anduvimos Anduvimos luchando Muchos Muchos años fuera De gira Aquí Locales Y la verdad Que esa Era una de las Principales llaves Con las que yo ganaba El sello característico De Flash Sí Por rápido Es una llave Que tiene movilidad Y este En segundos hay que aplicarla Sí Y muy rápido Y es dolorosa Es una llave Que este A ratito les platicaremos Se la hace Paco Este y no se apague El profe tiene más aguante Sí Yo la La escogí Por ser una llave rápida Fue del murciélago Velasco Esa llave La La Inventó él Este Y a mí me gustó mucho Y para aplicarla Dentro de mis combates Y me dio muy buen resultado Gracias a Dios Tuve muchos triunfos De hecho con esa Gané Cabelleras Máscaras Muchos encuentros Importantes Y algo importante Este ¿Quién fue su maestro De usted En aquel tiempo? Mira Para mí fue muy difícil Este Aprender lucha Yo primero Practiqué Como año y medio Bots Con el profesor Cardona Yo Pelé Aquí en la arena Coliseo En el 67 Por los guantes De oro Yo por primera vez Pisé la Pisé la Coliseo Pesando 47 kilos En una pelea De Que se hacían Los martes Para los guantes De oro Después Este De una experiencia Que tuve Que regresando a mi casa Mi mamá me cerró El otro ojo Porque yo Un ojo cerrado Y un hermano Me había acompañado Y le dice Mi mamá Mi hermano Oye ¿Por qué llegan Tan tarde? Porque aquí salíamos tarde Y yo era de las personas Que ya a las 8 Ya tenía que estar En casa Porque era la costumbre De nuestros papás De antes Y resulta que yo Con el ojo Casi tapado Así Cerrado Y me dice Mi mamá Oye te volviste a pelear En la calle Y ahorita te pongo otra Era la regla Y mi mamá No era de 2, 3 Era hasta que se cansaban Ah no bueno Pues tu buena condición No pues ahí Que sangre Que sangre No sé En verdad Los papás de antes Eran muy estrictos Y luego porque aman La lucha libre Los de antaño Entonces Este Pues De ese Para acá Dice mi hermano ¿Vas a seguir? Le digo Yo voy a seguir Entonces Que acatamos Este A arrimarnos A un gimnasio Que estaba En Mezquitán Elogio Parra Que era el reno Ahí Conocí A un primer maestro De lucha Que fue Yo era el hermoso Que en paz descanse Ya no Ya no vive Y ahí empezamos A practicar La lucha olímpica Con él Yo tenía Que serían 12 años Y ahí Fui tratador Así que como Como trapo O sea Los maestros A uno lo trataban Tan mal Pero tan mal Que después Platicando ya En confianza Me decía Me decía Oiga maestro Pero por qué Por qué me trata Tan mal Dice mira Es que si Si yo te trato bien Te voy a echar a perder Y si yo te trato mal Me voy a dar cuenta Que si Si tienes orgullo Si tienes agallas Si tienes el valor Para poder llegar Si no Mira Que te vaya bien Me trataban Me trataban Pero mal Pero gracias Que me gustó A mí me gustó Yo creo que eran más Este No eran tan duros Como mi mamá Y me gustó Era más blandito Yoli Se llamaba No Se llamaba Zurita O Zurita En ese gimnasio Estaba Bobby Segura Bobby Segura Fue otro de los Grandes maestros De la lucha olímpica Aquí Estuvo Entrenando Muchísimos años A la universidad Y él Entrenaba también Lucha olímpica Llego yo ahí Y estoy otros meses Con él Sale él Y llega entonces En ese tiempo El Diablo Velasco Era el que tenía Este La El compromiso Con el ayuntamiento De llevar Funciones de lucha A las unidades deportivas Para que Se fomentara el deporte Y de hecho Nosotros en ese tiempo Peleábamos descalzos Y con un chorrito así Pobrecito La lucha era pobrecito Yo me acuerdo Que cuando los 20 de noviembre Y desfilábamos Él El Diablo Velasco Ya con el Diablo Velasco Ya nos conseguía Los uniformes Una butarguita azul Con amarillo Y ya unos tenis Pues más o menos Y unas calcetitas Y ya traíamos el equipo Y ya Pues ya como que Nuestra esperanza De llegar al 20 de noviembre Era para surtirnos De nuestro uniforme Y todo el año Le pegábamos duro Y andando de la calza Y así empezamos Hasta que ya después Yo quise entrenar Este lucha libre Profesional Pero no No me aceptaban Porque yo era Bajito Y delgado Entonces me costó Mucho trabajo Porque Una experiencia que tuve Para poder ser luchador Es que Llegaron a ese gimnasio Al de Santa Tere Unos luchadores Y me dijeron Oye Pues no quieres Entrenar con eso Le dije No pues yo no sé Yo no sé luchar No pues ya te vimos Así haciendo ese No le dije Yo sé lucha olímpica Por lucha libre No sé Pues de esa No hombre La verdad es que Les puse una arrastrada Y de ahí De ahí Ellos me invitaron A que participara En una arena Que se llamaba La arena Guadalajara En Santa Tere A partir de ahí Yo fui cabeza de equipo Porque yo Hacía bien Mis ejercicios Todos mis ejercicios Los hacía Excelente Entonces Me dijeron No pues que tú Tú tienes mucho Que hacer aquí Y empecé a entrenar Duré como unos 3 años Ahí Ya A los 16 años Yo ya empecé A dar mi primera lucha Profesional Ganando 20 centavos 20 centavos Muy bien Ahorita nos vamos a seguir Platicando más De esa Pero cuando Estaba para el menú Y las tortillas Y la parte Eso daba No pues que Muy interesante Muy interesante Vamos a seguir platicando Con Francisco Mejor conocido como Flash Vamos a ir a nuestra Primera pausa comercial De acuerdo 36 13 27 27 36 13 30 88 Para que le llame Lady Porque aquí está Con mucho trabajo Dele más Vamos a una pausa Y enseguida regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos Edición número 41 Del Festival Internacional Cervantino El evento cultural Más importante De América Del 9 al 27 De octubre Guanajuato El destino cultural De México Contará con más De 3600 artistas En escena 550 actividades De teatro Música Danza Y exposiciones Asiste a la inauguración El miércoles 9 de octubre En la Alhóndiga De Granaditas Invitados especiales Uruguay Y el Estado de Puebla Guanajuato Orgullo Y compromiso De todos C Ome J Cuatro Cinco Seis Yopto Nacto Gusto Diez Que la lengua O la región No hagan diferencias Por eso En la Cámara De Senadores Aprobamos La Reforma Educativa Para que todos Nuestros niños Tengan una mejor educación Cámara De Senadores Sexagésima Segunda Legislatura Para noticias ABC Radio Desde la Plaza de la Información Estudios Tepeyac La nueva generación del periodismo Ha llegado La más completa información local Nacional e internacional Llega de forma veraz y oportuna Tus manos A través de las páginas De El Occidental El periódico de la nueva generación Pídelo a tu voceador Suscripciones al 3613-0690 3613-0690 A todos los radioescuchas de Superlibres Recuerden que la Wagnermania está presente No se olviden Asistan Escuchen Ya que Wagner es una leyenda Regresamos aquí a Superlibres La verdad está muy interesante La plática con Francisco Gritán Flash Y profesor No seas malito Dime la cartelera Hoy domingo aquí En la Arena Coliseo Para que la gente Venga a partir de las 6 de la tarde Así es Mira Para iniciar las acciones En este domingo De 6 de octubre Tenemos un gran cartel Para iniciar las acciones Tenemos a Capitán Explosivo Que se enfrentarán A Jackie y a Satara Que han estado desatando Muchas rudezas Este par de luchadores Aquí locales En la segunda lucha Tenemos a los hippies Que se enfrentarán A Sádico Y a Ébola Grandes Este Ya casi casi Hay veteranos De la Arena Coliseo Pues al Sádico Pues al Sádico No, no Ébola sí Ébola sí La tienen muy dura A los hippies Sí, claro La tienen bastante Trabajosa La lucha La lucha Yo iba a decir Bastante trabajosa Le dije ¿Qué le sabes Botamán? No, no, no La lucha En la tercera Tenemos a Metrator Y Sfinge Junto con el ídolo Harán esta tercia Para enfrentarse A Maléfico Ráfaga E Infierno Una tercia Bastante ruda Bastante peligrosa Para estos técnicos ¿Verdad? En la segunda En la lucha semifinal Tenemos al valiente Que se hará Frente a este Niebla Roja Que viene también Despuntando mucho Este Niebla Roja Un guerrero Lagunense Que bueno Un mano a mano Así es Y en la lucha Superestelar Tenemos a Sombra Y a Titán Que se enfrentarán A Volador Y Psicosis Este Volador Que está convirtiendo En plan grande Un gran ídolo Si así era ídolo Ahora sin máscara Pues creo que es más ¿Verdad? Porque muchas de las veces Dicen que a veces La máscara estorba Pero parece ser Que a Volador Como que si le estorba La máscara Junto con Bueno más bien Para las féminas Porque he escuchado Muchos muchos comentarios De Volador Que le está yendo Mucho mejor sin máscara No sé A mí Yo ayer vi en la luna Función de lucha libre Allá en la arena México ayer Y pues a Sombra Se lo siguen abuchando ¿Verdad? Oye No yo No no más digas que a Sombra También al Rush Sí Para allá voy Para allá voy Para allá voy ¿No te gustaría verlos De plan Trudeau Estos dos A Sombra O que Sombra Siera más equipo Con Rush Porque no lo quieren Tampoco Pues te voy a decir una cosa El próximo martes En la arena México Vamos a ver Un duelo Estelar Que estarán buscando El campeonato Mundial de parejas Que van a enfrentarse A Ray Bucanero Que tenemos una entrevista Con él Más adelante la vamos a pasar Que junto con Tamatonga Procedente de Japón Este Pues alguien de las dos parejas Van a buscar ese gran pase Para enfrentarse A estos dos luchadores Y pues Poder este Rescatar ese Ese campeonato Que se queda aquí en México Porque pues sabemos que Tamatonga Es de la New Japan Y allá está siendo El fuerte ¿No? Van a luchar El domingo Próximo Atlantis Y La Sombra En contra de Rush Y La Máscara Entonces Ahí Van a sacar chispas Vamos a ver Que sucede A lo mejor ya Tenemos en un plan Ya De rudo Ojalá Y pues Botaman como que no lo quiere Oye yo no sé Que tiene que ver La Tamatonga Con algo azteca Nada que ver ¿Verdad? Me dijeron por ahí Un comentario el otro día Tiene que ver Tamatonga Con lo azteca Pero bueno Pero bueno Va a estar interesante Esta lucha Porque vamos a Es multicultural Vamos a ver A un Rush Que se va a enfrentar A un Atlantis Y a un Sombra Que también Sombra Pues está despuntando Y está queriendo hacerla Ahí como de plan rudo Pero A ver cuál de los dos Bienvenidos Así es Y el que no Que la piense Una o no Unas mil veces Es el negro Que a qué le tira Con el Toro Blanco No 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 Dios te perdone No le vayan a cambiar No le vayan a cambiar Por favor Este muchacho Ya perdió toda la razón Ya le habíamos dicho Que a lo mejor Tiene circos en la cabeza Este muchacho Porque pues como Ahora sí que está Faltando al respeto Yo reconozco Que el negro Que es un luchador Pero con el Toro Blanco No No Es una leyenda El negro Claro Si hablando de eso Mejor platícame Las llamadas Bueno mira Mejor aquí Déjame seguir Con la Por vida de Dios Dice Ricardo Castellanos Ustedes saben Quien lucha como los matadores En la WWE Así es Ahora sí que Pues yo no veo La WWE Porque a mí me gusta La lucha No los drama Es que esa Esa pregunta Se refiere a que El lunes anterior En la WWE Bajo la marca de De Creo que es de Rau Si no me equivoco Si no Corríjanme por favor Hizo su presentación Mascarita dorada Bajo el Bajo el nombre Del Torito Que es como Vamos a suponerlo Vamos a llamarlo De esta manera Como la mascota De los toreros Si los toreros O los matadores Los matadores Que traen una Capucha Es bajo Viene siendo Híjole El primo Que es este Hijo de Carlos Colón Ya sabemos La leyenda Carlos Colón Puertoriqueña Y el otro Que se llama Se me fue el nombre De como se llama El otro chavo Son primos Son puertorriqueños Que ya habían luchado Ahí En la WWE Andaban Y todo aquello Exactamente Pero Mascarita dorada Está bajo el nombre Del Torito Ahí en la WWE Que ya está adentro Es un mexicano Más en la WWE Y sobre todo Un tapatillo Y arriba Por ahí me dijeron La semana Arriba El Cerro del Cuatro Está muy arriba Bueno Dice también José Luis José Luis Jaure Que dice Para el Profe Flash Saludos a Flash Luchó contra Black Guzmán Profe No No verdad Es de otra generación Sí Hermano del Santo Precisamente Black Guzmán No 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 Desde los Yo soy de pareja del Santo Con su hijo también Pero con él no No es que Black Guzmán Viene siendo ya prácticamente De la época de los Romero Por ejemplo Y que luchó mucho En Estados Unidos Y le dice Jorge López Saludos al Maestro Flash Y a todo el equipo De Super Libre Muchas gracias Maestro ¿Por qué escogió El nombre de Flash Y por qué El nombre de la Noria A la llave Que usted aplica? Primero Este Yo luchaba Anteriormente Con el nombre De Fantástico En la arena Guadalajara Cuando yo llego A la Coliseo Ahí me cambian El nombre Y me enmascaran Pues yo no Luchaba El mascarado Entonces me pusieron Ese nombre Por el tipo de lucha Que yo realizaba Por la rapidez Que tenía Y vaya Que brilló En esa época La Coliseína Aquí en la arena Coliseo Yo me acuerdo Estaba Hace poquito Estaba chiquito De edad Y demás Me pone a recordar Y grandes batallas Que nos brindó Yo por ejemplo Como niño Recuerdo Mi Este Vamos Mi idolatría Para Flash Porque realmente Daba unas Batallas Impresionantes A mi me encantaba Verlo de niño Era uno de mis Ídolos locales Flash Eclipse También Que hace recién Yo le comenté Que si existe Una rivalidad En contra de Eclipse Dice que si Que fueron Grandes batallas Y yo me acuerdo Precisamente cuando El cambió Al bando rudo Fue cuando Cedieron con todo Si así es Yo tuve que Emigrar al otro bando Para enfrentarme Al que era técnico De hecho era mi pareja Y su alumno Pero usted reconcilió Su vida con el bando rudo Como que brilló Más todavía Si le gustaba Su hermano era más alto ¿Verdad? Si Si me acuerdo Era muy alto Y estaba un poco Por eso sus hijos Salieron altos De hecho mi esposa Es alta Por eso yo pienso ¿Verdad? No, bueno Se sabe que Los pequeños Rápido Pero bueno También Tengo que ser Porro Y porque el nombre De la llave La noria Ya lo decíamos De creación Del murciélago Profe Pero ese tipo De llaves Mira Te voy a explicar Una cosa Existen miles De llaves La noria Para mi Significó Algo muy especial Cuando yo estaba chico Tendría Todavía no No llegaba yo Aquí a Guadalajara Mis papás Tenían una Una huerta En En Ayotlán En esa En esa huerta Existía una noria Donde Ponían un caballo A dar vueltas Y vueltas Para que sacara Agua de un pozo Y a mí me encargaban Para que le diera Chicotachos Al caballo Para que caminara Y eran unas Azuleadas enormes Y ya pasó Algo especial Llegó Mi hermano Mayor Y me dijo Oye Pero por qué Andas así Todo Quemado Todo Ponte Algo Dice Pues es que Soy atrás del caballo A verle y dele Dice No seas tonto Dice Mira Párate en aquel arbolito Y cuando se para el caballo A verle una piedra Entonces Para mí La noria Significó algo Muy especial Y la escogí Aunque es de Murciélago Velasco Pero la escogí Por esa anécdota Que a mí me pasó En mi vida Porque entonces Ya después Ya no me asoleaba tanto Ya mejor agarraba Una naranja De ahí del árbol Y le tiraba Para que no se parara Por la creatividad Del mexicano Que nos falta Y me teníamos Que curioso Uno estaba ahí Y dije Ya no Vamos a Órale Sí Y pues es que Pues uno en la vida Va aprendiendo muchas cosas Claro Estaba niño Yo te digo Yo llegué aquí A ¿Usted dónde es profesor? Yo soy de Manuel Doblado Guanajuato Ah ya yendo para De Guanajuato Y mis papás Son de Ayotlán Entonces está ahí pegadito Y cuando yo llego aquí Yo llego aquí Como de nueve A diez años Entonces te imaginas Lo pequeño que estaba Ya trabajando Un saludo a Ciudad Manuel Doblado Que nos escucha Manuel Doblado Yo soy de Manuel Doblado Sí yo he pasado Voy para allá Para León, Guanajuato A veces agarramos Esa carretera Llegamos a un ranchito Que está antes De San Francisco Del rincón Guanajuato Ah sí Que se llama El Tecolote Y por ahí Agarramos esa carretera Pues al bicultural Mi amigo Saludos a todo el mundo Por allá Saludos Saludos a toda la gente Que nos escucha Si hay algo por allá Hablando de Guanajuato Donde la vida no vale nada Y un saludo Para mi primo Juan Pablo Carrera Que nos está escuchando por allá Vamos creciendo Vamos creciendo Y también aquí tenemos Un saludo ya rápidamente Para el profe Francisco Gaitán Dice León Blanco Un fuerte abrazo Para Flash Francisco Gaitán Mi profesor Que me enseñó Este hermoso deporte Saludos profe Dice León Blanco No pues también Muchos saludos Un abrazo Ojalá se encuentre muy bien Un saludo a León Blanco Que ya nos tiene olvidados Ya Ya nos tiene olvidados Y también este Un fuerte abrazo Mi querido León Blanco Desde Yucatán Nos escriben Desde Mérida Bomba 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 José Antonio Cetina Coli Dice El profe de Gaitán Es don Armando Gaitán Mucha crema Claro que no No es Francisco Gaitán Es Francisco Gaitán Que no tienen absolutamente Nada que ver Con don Armando Gaitán El mucha crema ¿Verdad? No, no Oye Paquito Y ahorita que hay gente Que está aquí comunicando Internet en televisión Paquito Ah caray pues ahora si Que pásame los datos Mi querido Guatamá Si se me agarra En Offside Lo tiene el profe Lo tiene el profe Así es Bueno pues los invitamos A toda la gente Que nos está escuchando A través de De este canal 58 Que los invitamos El próximo viernes A partir de las 7 De la noche Este De 7 a 8 de la noche Para que nos acompañen Eh Super libre por televisión Nos puede usted sintonizar Por Us Stream Ustream No Filipe W Espérame Es ustream.tv Ah ok Y de ahí Se pasan a Extremo.tv Ah bueno de nuevo Travesando Así es O sea Se lo voy a poner aquí En el face Para que estén Ahí al pendiente Es ustream.tv Y de ahí Adentro le dan en un link En buscar Extremo.tv Así como se escucha Que si los quieren ver ahorita Si la E Es con X Es con X Extremo Espacio TV Y si los quieren ver el programa Ahorita se puede ver El que quedó ahí En la página Así es Claro Claro Y este Creo que lo postearon Ahí en el face De Super Libre Ahí estamos Para que Nos conozcan vivo Y a todo color Ahí en un mascarado No pienso que soy yo Ahí vamos a adelgazar Porque ah Bárbaro el calor Sí No Nosotros éramos cuatro Los que estaban Los pelones Que consuelvan No nos dejan los pelones Los que deben haber sentido Estar agarrando Los instrumentos Soplanme el calor Porque está pesado Esto Pero bueno Ahí estamos El próximo viernes A partir de las 7 Para que nos sintonice Ahorita vamos a poner ahí La página Para que usted nos busque Es www.ustream.tv Y nos ponen en el buscador Extremo Espacio TV Ahí está Para que nos vean Para que nos vean Todos los viernes Y ahí vea Y califique ahí Del más feo El más guapo Así es El más suelo Paquito Bueno Yo por eso llevo máscaras Digo Yo no me aguito Un saludo a Leo Blanco Que la verdad nos da gusto Que a todos los luchadores Que sabemos que están Al pendiente de este programa Un fuerte abrazo Un abrazo de oso Pero bien sabroso Vamos a una pausa Y enseguida regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos La felicidad Viva Flumin She's my baby ¿Qué tal amigos De Canal 58? Rafael Lito Amaya Y su equipo De colaboradores Les invitan a escuchar Y participar En el programa Pionero de espectáculos Artistas Música Y deportes Desde 1977 Círculo del éxito Aquí te está esperando Un corazón sincero Sí, entrevista a tus artistas y deportistas favoritos La música nueva, los éxitos de oro Que ustedes hicieron aquí en Canal 58 Informaciones, chismorreo, cartelera de espectáculos Y regalos, muchos regalos Rafaelito Amaya, te invita Desde Guadalajara, Jalisco X, E, A, B, Canal 58 580 AM, 10.000 watts de potencia Una emisora del grupo México Radio, Canal 58 Siempre junto a ti ¡Súbele, súbele! En nuestro país existen más de 5 millones de negocios ¡Vacan! ¡Vacan! Y miles de formas de llegar al trabajo En el Inegi generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor Inegi Conociendo México La temporada de lluvias aún no termina Si vives en alguna zona afectada por las inundaciones Desinfecta el agua para beber o cocinar Agregándole dos gotas de cloro por cada litro y déjala reposar 30 minutos O bien, hiervela por 5 minutos Si tienes alguna herida o cualquiera de los siguientes síntomas Debilidad Ojos rojos Comezón Vómito Diarrea Náuseas Catarro Tos Dolor de cabeza O fiebre No te automediques Acude a la unidad móvil o centro de salud Gobierno de la República La máxima información deportiva vive en las páginas del esto La objetividad Veracidad Y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte Esto, el diario de los deportistas Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas Sigan escuchando su programa Super Libre Que los invita su amigo el Terrible Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo Regresamos aquí a Super Libre Estamos muy contentos y felices Porque la verdad tenemos mucha respuesta como cada domingo El profesor Moisés Pachequín Se comunica y dice que ¿Dónde andan sus hijos? Que si todavía luchan Sí, mire, de hecho no vinieron hoy Porque tienen un evento en una iglesia Que van a... Es un kilo de ayuda para los damnificados Entonces la función iba a ser a la una de la tarde Y ellos se fueron para allá Pero están puestos para la próxima vez con mucho gusto Y le mando muchos saludos Muchas gracias Ahí está, Moisés, tu saludo Este, pues tantas cosas que platicar Ahorita vamos a hacer un enlace a la Ciudad de México Vamos a tratar de hacer un pequeño enlace a Paquito Espinosa Y hablar aquí con el profesor Francisco Gaitán Pues la verdad nos llevaría bastantes horas, ¿no? No, no, yo creo que necesitamos prácticamente una semana para platicar con él Que es gente de lucha libre Y como yo le comentaba al principio Ese tipo de luchadores que nos hace falta ya ahorita Que tengan un sello característico Y no que repitan, ¿no? Desde la primera hasta la última Se nota que de repente hace falta una muy buena mano Y mano dura Para ahora sí que inyectarles esa disciplina Bueno, mira, yo tengo un concepto de la lucha muy especial Porque todo aquel que se sube arriba del ring Debe estar bien preparado Y creo que todos están bien preparados Lo que pasa es que la lucha ha evolucionado No dejan subir a ningún luchador a un ring Si no tiene sus bases Yo pienso que todos la tienen Lo que pasa es que el mercado te exige otro tipo de cosas La lucha anterior Si tú te pones a ver una lucha anterior Sí, los que nos gusta la lucha la admiramos bastante Pero ya la época actual ya no la ve igual Entonces la lucha vino evolucionando mucho Y vaya que ha evolucionado Esa es precisamente tu contestación a tu pregunta Porque la lucha a ras de lona es muy bonita Y todos los luchadores la saben Porque si no, no podrían subirse al ring Desgraciadamente no la ejercen Porque a mucha gente hasta se aburre Yo por ejemplo veo a Negro Navarro Consolar Pues a mí me fascina Pero no a todos nos gusta Entonces aquí tenemos que darle A todo público Entonces la lucha evolucionó Y no se pueden quedar los luchadores atrás Y vaya que esa evolución es precisamente Con otro de nuestros invitados Ya precisamente por teléfono Así es, bueno Estamos haciendo un enlace a la Ciudad de México Donde Guerrero Maya Está por llevar una lucha muy importante en su vida Guerrero, buenas tardes Te habla Botamán Buenas tardes Aquí Guerrero Maya reportándose Hoy que va a ser un día muy importante Porque tengo la oportunidad una vez más De luchar Por el campeonato mundial ligero De la versión del CML El cual yo ya había disputado anteriormente Hace como dos años aproximadamente Donde se hizo una eliminatoria Yo vi que el ganador era la primera eliminatoria Virus ganó la segunda eliminatoria Y de ahí se hizo la lucha por ese campeonato Ese día el virus me ganó Pero yo creo que fue una lucha muy buena Muy importante Y a mucho público le gustó Donde al final Se nos dio un regalo O no sé cómo decirlo Pero se nos premió el público Dándonos dinero arriba del ring Un 7 de junio del año 2011 Fue donde enfrentaste Guerrero Maya En contra de Virus En esta eliminatoria Que nos estás platicando Te saluda el profe Víctor de Guadalajara Cómo te encuentras hoy este día Para enfrentar nuevamente A este pequeño maestro Me siento muy contento Porque como siempre lo he dicho No es fácil enfrentarse a gente Que ya tiene tiempo dentro de la lucha libre Y pues nosotros que somos los jóvenes Tenemos ese ímpetu de salir adelante Y pues lo tenemos que hacer con ellos Con ese tipo de luchadores Y también me siento muy contento Porque no todos los compañeros Que pertenecemos a la comunidad de lucha libre Tienen la oportunidad de disputar un campeonato Yo he tenido la oportunidad de disputar varios campeonatos Como el que tiene el Negro Casas Que es el Vuelte de la NWA He disputado el campeonato de parejas De la arena colisión junto con Delta He sido campeón de tercias Nacionales junto a Atlantis y Delta También disputé el campeonato Este del Ligero Y si es que no se me olvida uno Pues creo que han sido todos los campeonatos Que he tenido la oportunidad de tener una lucha por ellos Y hoy me siento muy contento Y espero salir adelante Yo creo que este día Tengo doble reto Porque mucha gente Se acuerda todavía de esa lucha Que tuve anteriormente con virus Y la expectativa es que Esta lucha salga doblemente Mejor que ese día Guerrero, ¿qué tal? Te saluda Paco Espinosa Buenas tardes, Paquito Dime Oye, un guerrero Que pues prácticamente Llega al Consejo Mundial de Lucha Libre Hay una polémica acerca de Bueno, vamos a ver ¿Qué trae este luchador? Y yo creo que las oportunidades No las has desaprovechado Has tenido ya, lo dices tú Varios encuentros y grandes batallas Pero pues yo creo que esta oportunidad La tienes que aprovechar hoy Pues mira, no Nunca he desaprovechado una oportunidad Las otras veces Cuestiones del destino Luego No he tenido a lo mejor La condición física Para poder ganar esos campeonatos Pero Esta tarde Tengo doble reto Tengo que ganar ese campeonato Y salir Tiene que salir una lucha Doblemente mejor Que la del año pasado Hace dos años Como te decía Porque mucha gente Todavía se acuerda de esa lucha O sea que Hay gente que va a ir hoy a la arena Y todavía va a recordar Esa lucha Tiene que salir Satisfecha el día de hoy Así es que Yo me preparé toda esta semana Siempre estoy preparado Estuve viendo videos Estuve analizando Los movimientos de virus Para que hoy En la tarde Lo puedas reprender Con alguna llave Algún castigo Poderle mermar Su capacidad física Y así poder ser campeón Nuevamente Sí, de nuevo Botamano Tu carrera Ha sido muy ascendente La verdad Te felicitamos ¿En qué nivel Te sientes ahorita? ¿Cómo te sientes ahorita tú? Mira, yo me siento Muy contento siempre Siempre me siento muy contento De estar dentro De la lucha libre Me gusta mucho Lo que hago Lo disfruto Pero creo que Yo me considero Un luchador muy ambicioso Y nunca me he quedado Satisfecho con lo que hago Siempre quiero más Más, más Y no sé si sos Muy exigente conmigo Pero hay veces Que veo la lucha Si no me gusta Y digo Tengo que hacer algo mejor Tengo que seguir más adelante Si me gusta No me gusta Ahora sí que creérmela Que algún tiempo Fui cantor O algún tiempo Gané alguna cabellera X situación Creo que a mí me gusta Ser siempre ambicioso Y lo que pasó Ya lo dejo atrás Y siempre Mi visión Es hacia adelante Es el futuro Un guerrero maya Que es la sangre nueva Del Consejo Mundial De Lucha Libre En la cual Bueno, pues La ha estado enfrentando A los mejores maestros Ya tenemos el caso De Black Terry Hoy te enfrentas A un gran maestro Que es el virus ¿Verdad? ¿Qué nos puedes decir Cambiando un poquito De tema En contra de Black Terry ¿Seguirá la rivalidad Que vimos hasta hace poco O hasta ahí Se quedaron las cosas? Mira Con Black Terry Nunca terminó la rivalidad Simplemente Que quedó Estancada O en pausa Porque Pues yo tuve que entrar Al Consejo Afortunadamente Para mí Yo entré al Consejo Él se queda en Naucalpan Y pues en ese proceso Dejamos de luchar Mucho tiempo Actualmente Nos volvimos a encontrar En lo que fue La arena Colisión de Coacalco Un promotor Se encargó De hacer una función Le gustaba La rivalidad Que yo tenía Con Terry Y fue cuando Él decidió programarlo Ese día Mucha gente También salió Muy contenta Muy emocionada Muy A mí me llegaron Muchos comentarios De que les gustó Que ese día Yo saqué Yo saqué Un equipo Donde fue La versión De Multipacético Y la versión De Guerrero Maya Y la gente Salió muy satisfecha De esa lucha Esperaban Ver ya esa lucha Con muchas ansias Y quedamos En una revancha No sé Si el promotor La vaya La vaya a Programar Esa lucha Próximamente Pero yo estoy Dispuesto A seguir Luchando En contra De Terry Pero ahora Si quieren Ya no es cuestión Mía Necesitamos Que algún promotor Es el que tome Las decisiones Actualmente Yo regresé A la arena Naucalpan Porque como te decía Un promotor Fue el que Está haciendo Funciones Dentro de esta arena Y pues yo me siento Muy contento De casi 6 años De no haber luchado En la arena Naucalpan Hace aproximadamente 15 días Fue cuando regresé Y ahora regreso El domingo 13 de octubre Nuevamente No he podido Luchar Ahí con Terry Pero espero Que próximamente Se den Esas nuevas rivalidades Ojalá 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 Y que se lleve También dentro Del Consejo Mundial De Lucha Libre Porque sabemos Que los luchadores Independientes Han tenido Esta gran oportunidad De regresar Nuevamente al Consejo Ya lo vimos en Puebla Ya lo vimos aquí Un caso en Guadalajara Y pues También lo repetimos Por allá En la Arena México En el aniversario De Blue Panthers Bueno Guerrero Maya Pues tenemos Saludos para ti Andrés Oso Zamorano Tu paisano Dice Hola Guerrero Maya Te manda saludos Tu paisano Mucha suerte Y que ganes El campeonato ligero Este día Gracias Un saludo A mi amigo Andrés De Puebla De Puebla De Puebla De Puebla Un abrazo Mi pasión Andrés Y también Un gran saludo De Irma De Zúñiga Que te manda Saludar Y que mucha suerte En este día Muchas gracias A Irma Igual le mando Un saludo Irma ha sido Una persona Muy importante También dentro De la carrera Del Guerrero Maya Me ha apoyado Me ha apoyado Mucho Las veces Que yo voy A Guadalajara Me ha apoyado En todos los aspectos Yo le estoy Me agradeció A Irma Y ella sabe Que es una amistad Muy limpia Muy pura Y en cualquier momento Yo me he acercado A ella Para pedirle Muchos favores Y digo Muchas veces De los triunfos Que tiene El Guerrero Maya También depende De la gente Que está a su alrededor Y en este caso Ha sido Irma La que me ha apoyado Mucho Muy bien Pues Guerrero Te agradecemos Oye Guerrero Perdón profe Nos vamos a felicitarte Por esas capas Tan bonitas Que sacas Muchas felicidades Casi muchos luchadores Ya no sacan Esas capas tan bonitas Y déjame decirte Una cosa Antes de concluir Lo que está diciendo Botaman Que también Mis respetos Para ti Porque eres uno De los pocos luchadores Que se quitan la capa Tan hermosas que trae Que se quita la capa Al final de la presentación De todos los luchadores No se la quita Luego subiendo No se la quita Luego subiendo Y es también De los pocos Que se limpia las botas Antes de Como el maestro Así es Felicidades He tratado de De cuidar esos aspectos Como te Te menciono Muchas Como lo dices Ya muchos no lo hacen Y cuando actualmente Lo llegamos a hacer Uno que otro Pues a la gente le gusta La que realmente sabe De la lucha le gusta Yo creo que He tratado de cuidar La imagen de un luchador Pues de tiempo atrás Digámoslo así Pero dándole un toque moderno Que no se quede siempre En lo clásico Clásico totalmente O sea he tratado de buscar Verme clásico Pero con toques modernos Que te digo Actualmente uso calzón Pero ya un calzón Más estético Uso las capas Que serán unas capas Clásicas Pero modernos O sea trato de darle Una variación Al personaje Sin olvidar Lo que es La lucha libre Pues felicidades Felicidades Y mucha suerte Y mucha suerte Este día Guerrero Maya Y esperemos que Ahora si te alegres Coronar en este Campeonato Mundial Ligero Y suerte Suerte Enhorabuena Muchas gracias A toda la gente De Guadalajara De la arena Por eso que Siempre que vos Me has recibido muy bien Y espero Como dicen Ahora que me toque Luchar nuevamente Ahí en su tierra En este campeonato Y mostrárselo A todos ustedes Y platicar con nosotros Los martes de glamour Que estamos ahí En vivo Desde las 8 de la noche Nos ponemos de acuerdo Luego Si claro Yo con mucho gusto Cuando ustedes Te esperamos Con el brazo abierto Ok guerrero Suerte Hoy en la tarde Y te esperamos Aquí en Guadalajara Gracias amigos Un abrazo Y saludos A toda la gente De Guadalajara Gracias Hasta luego Gracias Pues está en enlace A la Ciudad de México La verdad Suerte Este guerrero Maya Que si Esos aspectos Que ya no se ven Profesor Este ya Suben con capa Y no se la quitan Ya no la lucen Bueno Era una tradición Que el luchador Subiera con Con su capa Bien vestido Bien volvado Como decían Que bueno Yo veo el entusiasmo De este joven Que es lo que yo le decía Hace rato La lucha Ha evolucionado Y estos jóvenes Son los que la han Evolucionado Con su trabajo Gracias Vamos a ir a la siguiente Pausa comercial Y enseguida Enseguidita regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos Cárdenas tuvo el valor Y la visión De expropiar el petróleo Para dar un futuro Digno a los mexicanos Terminando el saqueo De nuestra patria Así México vivió 44 años de desarrollo Hasta la llegada Del neoliberalismo Extrangerizante No hay por qué Regresarlo Ni compartirlo Es nuestra palanca De desarrollo Nos toca a todos Defender el petróleo Pet Para noticias ABC Radio Desde la Plaza de la Información Estudios Tepeyac En esta temporada de lluvias Aumenta el riesgo De adquirir enfermedades Como el dengue Además de las brigadas De fumigación Que lo previenen Tú también puedes combatir Mantén limpio el patio Y elimina el agua Estancada en depósitos Como botellas Abandonadas Y llantas Tapa los tinacos Y si almacenas agua En juguetas U otros recipientes Agrega una cucharadita De cloro Por cada 20 litros De agua Usa pabellón o mosquiteros Para dormir Ante cualquier caso De diarrea Náusea Vómito O fiebre Acude a la unidad De salud Gobierno de la República Porque la información Debe darse como es Y sin tapujos Busca el único diario Que no esconde la verdad La prensa El periódico Que dice lo que otros callan La prensa Búscalo en tu puesto De revistas O pídelo a tu voceador La prensa Hola que tal amigos De Super Libre Les habla Máscara Mágica Para invitarlos A seguir escuchando Este programa No le cambies Aquí Super Libre Pura lucha libre Bueno regresamos A Super Libre Estamos muy felices Tenemos rápidamente Una llamada Que quiere salir al aire Bueno ¿Qué quiere estar al aire? Sí Buenas tardes ¿Quién habla? Están los amigos Frailes de la muerte Ah Frailes de la muerte No Frailes de la muerte Frailes Por favor El Fraile quería estar al aire Dije Vamos a ver si lo podemos Pero mi hermano Bienvenido Bienvenido Fraile Ahora sí Este muy contento Al escuchar este Un poquito enfermo Malo no eh Enfermo Enfermo sí No malo siempre ha sido Enfermo Un poquito de la tos Pero muy contento Al estar escuchando Realmente tienen A un invitado de lujo Un gran maestro Que pues realmente Yo en lo personal Lo considero Ahora sí Como luego dicen El mejor maestro Dentro de la lucha libre Hombre No pues gracias Fraile Escuchar eso de ti Pues me da mucho Mucho gusto Y este Pues gracias Por hacer esta llamada Sí Muchas gracias Profe Muy contento Porque pues este Sábado tuvimos el Tuve el gusto Y la dicha De ver una Una lucha más de usted Este Y pues esperemos Que Dios nos lo conserve Todavía Este Durante muchos años Y Y realmente La lucha que vieron El sábado Para mí fue un Un agazajo Realmente ver Este A A esas grandes leyendas Que también estaba Avispo Negro Con usted Sí Y usted arriba De un ring Realmente Quedamos muy contentos La gente muy contenta Este Y de eso Trataba de darles Un buen espectáculo Y demostrar realmente De que estaba hecho Este El Profe Flash No pues sí Te agradezco mucho La verdad es que Pues para mí fue una gran sorpresa Lo que me tenían ahí Reservado Y este Y pues creo que Que todos salimos contentos Todos salimos ganando Porque yo me divertí mucho Porque es lo que me gusta Y pues gracias a ustedes Que me invitaron Y que pues hicieron su esfuerzo Todos compañeros Amigos y alumnos Que hicieron posible esto Para mí Es muy halagador Y este Me siento muy contento Y muy orgulloso De todos ustedes Muchas gracias No pues muchas gracias A usted Profe Pues realmente Para nosotros fue una Una gran satisfacción Tenerlo todavía Como Como una gran leyenda Viviente Viviente Dentro del deporte Pues para nosotros Es muy importante Para que las generaciones Nuevas vean Que realmente Este El estar bien preparados Y subir a un ring Y dar lo mejor de sí Pues siempre ha estado Aunque pasen los años No importa Subieron ustedes Con unas grandes Una gran actitud Unas grandes Como siempre Demostrando que El 100% De su capacidad Y realmente Fue una lucha muy buena Y muchísimas gracias Profe No pues gracias a ti Gracias por tu llamada Y pues este Ahí estamos en contacto Muchas gracias Profe Invitar a toda la gente Que asista hoy Al centro de espectáculos Me invitó este Don Rafa A participar el día de hoy A una función Que va a ser a beneficio Para los Para las personas Que tienen su Su gran este A los beneficios del huracán Y va a haber una Un kilo de ayudas Si No va Pero no se va a cobrar La entrada La va a hacer con Con despensas Para toda la gente Y va a haber un Pues vienen más de 30 luchadores En un evento fuerte Y esperemos Que la gente nos apoye En esa cuestión Lo esperamos a las 5 de la tarde De hoy En el centro de espectáculos Ahí está ¿Algo te dice ahí Profe? Así es Este La jefa se comunicó Con nosotros Ajá Dice que Buu Dice Ni saludaron Ni me saludaron Al guerrero maya Y dile al fraile Que cuánto le debo Nada más Nada más aparece Cuando yo no estoy en cabina Saludos a todos En especial Así dice ¿A Eddie qué? A todos Eddie el bárbaro Eddie el rudo Eddie el bárbaro Eddie el rudo Así dice Anita Pues no lo entiendo Pero bueno Realmente no sé Lo que pasa Porque siempre Cuando está Anita No me pasan Las llamadas al aire Aprovecho el día Que no está Muy bien Saludos a todos Y los esperamos Y muchísimas gracias Amigos Y profe Mi respeto es para usted Como siempre lo he dicho Y muchas gracias Por ser parte De mi personaje Y gran parte De mi amistad Muchas gracias profe Hasta luego amigo Si hasta luego Que te vaya muy bien Un abrazo mi buen fraile Hasta luego Hasta luego Bueno profe Antes de que se nos Dígame Dígame ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué anda haciendo? Dígame Pues aquí andamos Mira Tenemos un gimnasio Allá en Lomas del Paraíso Ajá En Lomas del Paraíso Saludando a las leyendas A las leyendas vivientes Sí Ahí estamos En Lomas del Paraíso Ramón Gacés 648 Ahí tengo un gimnasio Ah mire Lomas del Paraíso Y aquí en el centro No Ahí no Ah también Aquí estamos En la mutualista Dando clases ¿A qué hora? Digo los horarios Es lunes, miércoles y viernes De 6 a 7 Para que todos aquellos niños Que de repente quieren estar Con esa inquietud Profe Pues que se acerquen Sí Ahí estamos A sus órdenes ¿Cuántos se cobran? Están cobrando Creo Son mensualidades Por ahí Ahí son mensualidades Creo que son 300 pesos La mensualidad ¿Es muy aparte de uno Inscribirse al mutualista No No Ah lo mismo Pueden uno entrenar Ah pues mira Vas a echar tu vaporazo Y luchas tu vaporazo Y quedas como nuevo Así es Es un valor completo Y yo estuve Hace unos años ahí Estuvimos ahí Quito Limón y compañía Le mando un fuerte abrazo No bueno Es que mi amigo ¿Dónde no estamos? Sí, sí No claro O sea ellos iban Al choque de alma Y vamos a hacer pesas Mi querido Eddie No, no No seas así Ah pues un gustazo Oye profe Platíquenos rápidamente Antes que se va La lucha de máscaras ¿Cómo la perdió? ¿Contra quién? ¿Cómo fue esa lucha? Mi lucha fue Con el Ángel Blanco Y yo la perdí aquí En la arena colisión En el 97 Ángel Blanco Jr. Sí, el hijo del Ángel Blanco El recién desenmascarado Por el... El santo, sí Ah, sí Con ese yo la perdí En el 97 Una máscara muy bonita Una máscara muy bonita Tradicional ya en la lucha En el flash Que sus hijos La siguen conservando Esa tradición Sí, sí Lo tengo Los dos hijos míos ¿Y un tiempo también Me hicieron derrudos? Pues sí Fue poco, ¿verdad? Fue poco tiempo Poco tiempo, sí Pero yo sí Duré un poquito más Sí, cuando sacaron Después el uniforme negro Sus hijos Pues la evolución Y los hijos rebeldes Siempre pasa Sí les llamé la atención Porque pues oye Había una tradición ¿Verdad? ¿Y qué dijo? ¿Por qué lo cari? Y sin avisarle Lo peor, ¿no? Los chavos ya Traen sus ideas modernas Ajá En mi caso No fue la excepción Ajá No, no, no La verdad que Qué bueno que Que la verdad Oiga, profe La verdad Lo que antes ¿Por qué un homenaje Aquí en la Arena Coliseo? Se lo merece, ¿no compañero? Sí, claro Bien merecido Mira, aquí Y las cosas No están de parte de uno Eso solamente Los encargados Que pues por su mente Debe de pasar ¿Verdad? Pero pues solamente Ellos saben Porque se me hace Muy merecido Muy merecido Un homenaje No, por supuesto Aquí en la Arena Coliseo Donde hubo grandes triunfos Y también grandes derrotas A ver, allá profe Me parece un beisbolista Me está haciendo sueños Así es Dice, saludos Amigos de Superlibre Anita, Paco Botamán Profe y también a su invitado El señor Francisco Gaitán Flash Luchador de trascendencia También a la vampireza De la rudeza Que tanto amo Desde la mera frontera gringa Saludos del comandante Saludos mi querido comandante Y también Cecilia Orozco Se reporta Un gusto realmente Escuchar la preparación Y trayectoria Que ha tenido el profe Flash Gracias al genial equipo De Superlibre Un saludote para Cecilia Orozco Hasta Ciudad Juárez Desde Ciudad Juárez Nos están llamando Y también pues un saludo A todos los que se han estado Comunicando aquí con nosotros A Estrella Morales La vampireza de la rudeza Sobre todo un saludote Para Randy Fiato Y para Andrés Zamorano Que nos está escuchando Como Randy en donde Randy Fiato Desde Connecticut Connecticut California Así es Un saludote para todos ellos Pues profe Este Como le dije hace rato Platicar un seno Llevaría bastante tiempo Horas Días No Paquito Estinosa Por supuesto Yo creo que Se va a mucho En el tintero Él es una de las leyendas Que tenemos aquí Vivientes Y que pues si Como tu le dices Merecidísimo Sería un homenaje A todos estos grandes luchadores Que presentemente Dieron Y viven Ahora si que con la lucha libre Convivieron mucho con la gente Pues si Fueron muchos años De trabajo Muchos años de Sacrificio Porque Se involucra La familia Claro Ya les comentaba hace rato De que Cuando estábamos en la coliseo Este Empezamos a las 7 de la mañana Terminamos a las 10 de la noche Muy difícil para La familia también Claro Son muchos los esfuerzos Que Que hay que pagar Que hay que pasar Porque Muy difícil Pero al final Tiene una gran recompensa Profe Yo creo que Eso es merecidísimo El reconocimiento La verdad si Porque mira Tanto orgulloso Estoy de los muchachos Que Preparamos Como de la familia Que tenemos Como de todos los amigos Que Hicimos La verdad que es un logro Bastante incalculable ¿Verdad? Porque Porque El deporte Te lleva A buenos caminos Buenas amistades Todo 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 bueno Te orilla de todo Oiga profe Y una pregunta ¿Cómo le gustaría Que la gente Lo recordara A Flash? Pues como siempre He sido Siempre he sido Honesto Con todo el mundo Creo que es lo mejor Directo y al hígado Así es Gracias Algo que Quieres decir Pues nada más Agradecerles a ustedes Su invitación Y pues Invitarlos a que sigan Viendo Su deporte favorito En vivo ¿No? Claro 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 Y la que No están para saberlo Ni yo para contarlo Pero el profe Seguidor de Canal 58 De hace muchos años Está platicando Yo casi creo que Te arrulló Casi que Casi que Cuatro de los primeros Que estuvo ahí En Vallarta y Chapultepec Así es ¿Verdad? Así es Felicidades Un saludo a todos Los viejos De ese tiempo Alito Amaya Que aquí tiene un programa Los sábados De dos a tres Luego lo vamos a visitar Por aquí Venga Le va a dar mucho gusto A ver si nos reconoce Muy bien Bueno pues ya escuchó Al profe Francisco Gaitán Mejor conocido como Flash Vamos a hacer una pausa comercial Y ya llegaron Nuestros siguientes invitados Falta uno Pero esperamos que no tenga miedo Espérame Aquí dice Daniel Flores Aguilera Saludos al equipo de Super Libre Y los boletos a pan Para hoy La jefa Vi que se reportó la jefa A ver que nos dice Jefa los boletos Y que onda Bueno Gracias profesor Y bienvenido El día que gusta Muchas gracias a ustedes Por su invitación Y buenas tardes Ok vamos una pausa Y enseguida regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrayaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos El programa deportivo Más tradicional De la radio Está aquí En Canal 58 Después de las 9 Con Nacho González Willy García Barragán David Trejo E invitados especiales Que te brindarán Un amplio panorama El programa del deporte Con comentarios a profundidad Y el mejor análisis Escúchalo de lunes a viernes A las 9 de la noche Aquí En Canal 58 X Amigos Amigos de Super Libre Les mando un saludo A su amigo El 1000% Guapo Los quiero mucho Y que Dios los bendiga El 100% Guapo Un saludo La 10% Guapo Regresamos aquí a Superlibre de Canal 58 Estamos de lujo Profesor, ¿qué tenemos de Rey Bocanero? Ahí tenemos algo, ¿no? Así es, bueno, pues ya sabemos que el próximo martes Tendremos un encuentro Superestelar en la Arena México Una pareja De técnicos Estarán enfrentando en busca De lograr un pase Automáticamente Para poder enfrentar Para poder enfrentar a los Actuales campeones de parejas En este caso, pues que son el Rey Bocanero Y Tamatonga, que esta semana llega Precisamente desde Japón Que ya tiene su primera presentación el próximo Viernes en la Arena México Que hará una tercia ahí en la lucha estelar Que ahorita no la tengo aquí en la mano Pero sin embargo, bueno, pues estamos hablando De dos parejas de técnicos Atlantis y La Sombra Que se enfrentarán a Rush El Toro Blanco, por favor Ya que alguien se parece a Rush Mira Y a la máscara que estarán buscando Y bueno, pues ahí El Rey Bocanero Les tiene unas Unas pequeñas palabras Vamos a escuchar al Rey Bocanero Rápidamente Ay, no, jefa Por favor Bueno, profesor El Rey Bocanero quiere hablar Vamos a hablar Estamos llegando estos invitados Porque la verdad Ya Pues el día de hoy Con Rey Bocanero Y sí te voy a aventanear Boca Porque habíamos que dar Un acuerdo el día de hoy Y no nos cumpliste La verdad es que sí Discúlpame Pero traigo todo movido El cambio de horario Pues vengo llegando El día de ayer En la noche Tarde, noche Ya fui Llegando de Japón Estuve un mes allá Entonces Inmediatamente Venirme acá Guadalajara Y todo Entonces Me movió mucho El cambio de horario De hecho No traigo ni reloj Traigo el reloj Pero con el horario De allá Entonces Se me fue el rollo Y cuando me di cuenta Ya era ya Un poco tarde Entonces Discúlpame Te lo debo Para el otro Discúlpame A todos los aficionados En verdad Ahora sí que fue Causa de fuerza Mayor Pero Se los debo Para la que viene Nada más Porque rudo Se lo pasamos Oye Bucca Y aparte Te lo pasamos también Porque regresas De Japón Convertido en todo Un campeón Y campeón mundial Así es Fuimos Y gracias a Dios Nos fue bastante bien En la gira Expusimos un campeonato Para mí es un logro Inmenso Es uno de mis grandes sueños Porque estar en la empresa Más importante en Japón Que es la New Japan Y ganarle a Tanahashi Y a Liger Que son gente De una trayectoria Increíble Al lado de un americano Pues yo como mexicano Que andaba allí solito Para mí fue mucho orgullo Y en el Face Lo compartí Con el público Y el apoyo Que ha tenido De todo el público Y de Guadalajara No se diga Estoy muy emocionado Y pues más que nada Esos grandes logros Se dan a todo El apoyo del público Sobre todo Bien lo mencionas No hubo casi un mes De gira en Japón Donde no nada más Fue la presentación Y la lucha por el campeonato Sino que hubo más Y antes de regresar A Guadalajara El domingo Tuviste también Una presentación Muy importante Que hizo la New Japan Así es Fue en una arena impresionante Para más de Fueron alrededor De casi 10 mil personas En un lugar Bastante grande Que déjame decirte Que un lugar De 10 mil personas No es decir Cosa fácil Porque es Es un lugar Impresionante Y por sobre todo Por los precios Porque allá Está carísimo Los boletos El más barato Vale 100 dólares Imagínate Entonces es Es algo muy bueno Tuvimos la oportunidad De estar ahí Representando a México Y fue un mes Completo El que estuve allá Y fue alrededor de Que te gusta Casi 20 luchas Las que estuvimos En todo Japón Y en diferentes partes Pues estuvimos ahí Representando La lucha libre mexicana Como todo Guadalajara Y sobre todo Que estamos viendo Que después de esa lesión Queda olvidada Y es cosa al 100% Te dimos el día de hoy Un bucanero muy diferente Muchísimas gracias Estamos echando muchas ganas Entrené mucho He estado entrenando mucho He estado preparando Y pues gracias a Dios La lesión ha salido adelante Podemos seguirle dando Mientras Dios lo permita Y ahí vamos Oye Bukay Rápidamente Por lo que vimos Las eliminatorias Que se están llevando a cabo Para encontrar a la pareja Que será para la primera defensa Tamatonga llega La próxima semana Y inmediatamente Tienes que darle lustre A ese campeonato Pues sí De hecho tengo miedo Porque Me lo acaban de decir Me lo acaban de informar Pero pues qué bueno Que se hace Para hacerlo Pues bastante rápido Para mí es muy rápido Muy apresurado Porque apenas vengo llegando Esperemos poder Darle lustre a ese campeonato Y pues vamos a echarle Muchas ganas Parejas como Atlantis Y Sombra Ya quedaron finalistas El día de hoy No sabemos exactamente quién Pero bueno Pues está un Mr. Niebla Un Felino Está este No recuerdo quién más Anita, ayúdame El propio Dorada El propio Dorada Así que también ha participado En los grandes eventos Allá llegó la última semana De la gira que yo estuve Pero Pues mira El que sea Son grandes luchadores ¿No? El Consejo Mundial de Lucha Libre Se ha distinguido por eso Por tener grandes luchadores En sus filas Y pues es bienvenido ¿No? Todos son grandes Buenos rivales Y si quieren una oportunidad Por un campeonato mundial Pues es porque tienen la talla Y el conocimiento ¿No? De un campeón Entonces pues El que sea Pues bienvenido Y mi respeto Pues Buca Muchísimas gracias Esperemos que esa primera defensa Quede en manos de Tamatonga Y de Bucanero Y que obviamente La tercera de los TRT Siga dando de qué hablar Cosas positivas Pues vamos a echarle Muchísimas ganas Y vamos a vernos igual Que como nos vieron hoy En todos lados ¿Sale? Muchas gracias 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 Bueno pues ahí tenemos A este Bucanero Que está con todo Pero yo tengo una pregunta ¿Vosotros estabas entrevistando En el Tenampa O en donde? Parece Esa música de fondo De acordeón Y una inspiración Completamente diferente Así es Bueno pues ya sabemos Aquí los martes de glamour Como se las gastan aquí Los aficionados Ya sabes Hay de todo Hay de todo Es que hay que decirlo Las entrevistas ya son allá afuera Ah sí Claro Ya cuando el luchador ya salió Ya cuando a veces se le olvidó Que estaba haciendo Reverco del Látero Y pues no es nuestra culpa Que se escuche precisamente La música de fondo Así es Bueno pues ya sabemos Que esas entrevistas Se hacen en la calle No por supuesto Digo yo creo que nuestro trabajo No demerita Y mucho menos El que Quererle traer a la gente Este tipo de entrevistas Con los luchadores Es que es lo que están haciendo Y que es lo que está pasando En su carrera Así es Ahí si se oye algún otro ruido Fuera de lo normal Fuera de lo habitual Dentro de la lucha libre Pues ya No es nuestra culpa No, no, no Para nada Y lo que tampoco es nuestra culpa Profe Esta tarde Que ya estamos Como dijo Botamán Desde el principio Llena de maestros Así es Una tarde de domingo Luchística tradicional Donde bueno Pues precisamente Nosotros los tenemos aquí en vivo Para que usted le pregunte Precisamente a nuestros invitados Y vaya que invitados De súper lujo Súper libre Imagínate súper lujo Aquí tenemos Grandes leyendas Grandes leyendas Los primeros infernales Los primeros infernales Con nosotros Nada más y nada menos Pues deja que le que hablen Si no nos van a creer Que están en vivo aquí ¿Verdad? Bienvenido Spectro Junior Ah, muchas gracias Y otra vez Muchas gracias por tu invitación ¿Te acuerdas que aquí Estuvimos hace unos ¿Cuándo duele el viejo? Sí, cuando duele el viejo Del Américo Roca Así es Al beneficio Pero ahora venimos aquí Con el satánico Que es un señorón Bueno, pues traemos Una buena noticia Sí, yo creo que ahí Vamos a ir platicando Poco a poco Ah, sí Y alguien que ya es de casa Pues ya Usted ya es de aquí Del equipo de Súper Libre Está en su casa Está en su casa Ya está Ya es hora Ya es un poquito tarde No, pues como en casa Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Y ahora sí que ya parezco A un jovení de todos los moles ¿Verdad? Pero aquí estamos presentes No, pues ahora sí que Como dice aquí El Spectro Junior Pues hay una noticia ¿Verdad? No sé si Cómo la tome la gente ¿Verdad? Pero pues Ahorita comenzó La cuestión de luchas Del recuerdo Luchas de grandes maestros Luchas de Las grandes figuras De antaño Pues ahora sí que Queremos ahora sí No sé si tú le das la venia O yo como ves A ver Un día este Por ahí por la calle Nos encontramos Y llegó la plática Allí de De los infernales Salían varias pláticas Y Y platicamos Que por qué No regresaba Al satánico Y a Spectro Junior Otra vez A luchar ¿Por qué? Porque pues están Regresando muchos Luchadores Antuivos De aquella época De nosotros Entonces ¿Por qué no regresar Y darle un gusto Al público Que le gusta la lucha Como la del satánico Como la de tu servidor Lucha ras de lona Entonces para mí Sería una cosa Muy estupenda Muy bonita Y platicamos con él Y él quedó de acuerdo Y dice Bueno por qué No nos ponemos de acuerdo Y vamos aquí a la radio Con los muchachones Para explicarle a la gente Que de una vez Sepa que vamos a andar De pareja Y vamos Estamos promocionando Ahorita La nueva Este Promoción De los infernales Sea la pareja Nomás de los infernales Está excelente noticia El reorno De los infernales Imagínate que bonito No Excelente Excelente Pues más que nada Los iniciadores Precisamente este concepto infernal Que como todos saben Ha sido la más longeva En cuestión de tercias En el ámbito de la lucha libre Y sobre todo Todos saben Ustedes también lo saben Que quedamos en la versión Número 13 De infernales Los últimos fueron así Que euforia Que está ahorita en la cúspide Estrellato Inosferato Que se perdió un poquito Pero bueno Parece que está retomando el camino Nuevamente Pero en este caso Si Hacer hincapié Por ejemplo Tengo aquí a mi pareja Respecto Junior ¿Por qué no verdad? No es lo mismo Como dicen Ahora nosotros hemos que tener Que a 20 años después Pero bueno Habiendo la calidad de lucha Que está desarrollándose ahorita Yo no demerito tampoco El trabajo De las nuevas generaciones La lucha aérea Todo ese tipo de lances En ese concepto No vamos a caer Simplemente es demostrar Lo que es la esencia De lucha libre Que es El llaveo a ras de lona Excelente Y sobre todo La rudeza Que ya no se ve Paquito Exactamente Extrañamos Todo ese tipo de rugos Que como el profe Sata Pues hasta la gesticulación Y eso de que Profe usted dice Que es el ajonjolí Todos los moles A la gente le fascina Precisamente Escuchar gente Con la calidad De lucha Que usted tiene Y con el conocimiento Que usted tiene Sobre la lucha libre Bueno yo creo que Esto precisamente La gente nos puso En ese candelero Nos puso en la cúspida Precisamente Por el rendimiento Por la entrega Cada uno de nosotros Todo el elemento De la generación Pues yo creo que Se brindó Más que al 100% Al 1000% En ese sentido Y eso es precisamente Lo que ha dejado Una pauta Ha dejado un recuerdo En el público Y que el mismo público Me lo dice a mí Me para en la calle No hay un día Aquí en Guadalajara En un servidor Que venga Cuando venga Al gimnasio En que no me salude La gente Que no me reconozca Que no me diga Esto de antaño Precisamente Ahorita que venía Me entretuve Porque en el macrobús Aquí Que pasa mi 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 choquea Se para precisamente El choque del macrobús Oh satánico Y me pongo a platicar Precisamente Aquí estaba platicando Y la gente Bueno pues quién es Quién es Entonces Qué bonito Qué bonito Que te reconozcan En ese sentido Pero eso es precisamente El recuerdo Que tiene la gente De uno Y es lo que me dice La gente Yo no voy a hablar mal De nadie Simplemente lo que dicen Es que la lucha De la actualidad Ya no es lucha Ya no hay luchadores Como ustedes Ahorita ya no Esa rivalidad Ese enjundia Ese coraje Que había para Para la rivalidad Ya no nace Ya no la disfruta La gente Pero no vamos Tampoco a componer El mundo Tampoco de la lucha libre Pero simplemente Es precisamente Lo único que hacer Ahora sí Creo que estamos En plenitud de facultades El espectro Se encuentra muy bien De facultades Y un servidor Pues yo estamos Entrenando casi Por lo menos Es decirlo diario Entrenamos Entonces bueno Pues estamos puestos Para los promotores Y si vienen fechas Pues adelante Nada más Es cuestión de hablar Ahí está ¿Dónde se pueden comunicar Si alguien quiere contratarlos? Mira este Tú oís una de las cosas A la hora de contratación Pues él tiene su número De teléfono Yo tengo el mío Pero yo creo que Es el número Cualquiera Cualquiera de los dos Nos podemos arreglar El mío es 33 11 04 55 97 Y Nos pueden llamar Para cualquier contratación Te estaba hablando Hace poquito Que me metí en internet Y luego Luego que Que anuncié Que anuncié La pareja El satánico Tu servidor Empezaron las llamadas De Tijuana Y del Paso Texas Que un saludo Para el Paso Texas Que pues que Ya estamos listos Para luego Para ponernos de acuerdo Para la contratación Y que nos llamen Y cualquier cosa Que nos llamen Cualquier promotor Aquí de las De las arenas Chicas Arenas grandes ¿Entiendes? Como dice el SAT Estamos listos Para Para demostrar A la gente Y luchar ¿Entiendes? El fue un luchador Y hicimos pareja En la arena México Hicimos la tercia Y esa tercia Luchábamos más El de pareja Que de tercia Entonces tenemos Un acoplamiento Bastante bonito Y yo creo que No hay ningún problema Para cualquier rivalidad Con cualquier muchacho Como dice el No vamos a componer En el mundo Pero vamos a demostrar A la gente Lo poquito que aprendimos En ese tiempo Y a lo mejor La gente tiene ganas De ver Otra vez A los infernales Y yo creo que Estamos puestos Para luchar En cualquier parte Del mundo Repítanos por favor Los teléfonos Para pasarlos Aquí en el Facebook Mira mi teléfono Es el 33-11-04-5597 Al nombre de José Elías O Espetro Junior ¿Me entiendes? Cualquier cosa Me hablan a mí Nos ponemos de acuerdo El satánico También tiene su número De radio Y en cualquier cosa Hay lo mismo ¿Me entiendes? Para que nos llamen Y quieran ver Aquí la pareja Luego luego Pero llamen Si ustedes quieren ver La pareja De buenas luchas Pues que nos llamen Y estamos puestos Para luego Luchar en cualquier parte ¿Me entiendes? Ahí está Anita Pues que La promotora Jefe Oye profe Anita Ya era de promotora Con razón Veía yo de algo Extraño aquí ¿Qué es lo que pasa? Bueno ¿Qué pasó con la promotora? Pues ando de promotora Ya ve Ya le tiene a Jerry Estrada Y luego al Dandy No sé quién Ella tiene dos más Vamos aquí está la pareja Ahí está Que una al Dandy Y a Jerry Estrada Y aquí Vamos a darle Una vez en caliente Ni se siente Yo jefa Que genial serían Esos cuatro luchadores No 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 Si quiere Anita Luego estamos puestos Nos vamos para Monterrey O que Jerry venga para acá Ya sea que nos lleven Como sea Vamos para allá O ven para acá Si la finalidad Perdón Perdón La finalidad de esto De la pareja Es precisamente En toda la república mexicana Estamos dispuestos A escuchar ofertas Y ahora adelante Y vaya que son conocidos En toda la república No no Pero conocidísimos La verdad que sí Todas esas giras que hicieron Y todo lo que estuvieron Precisamente Yendo y viniendo Con la lucha libre Esto no tiene nombre Que buena noticia Nos acaban de dar No excelente Oiga profe Antes de ir a la siguiente pausa ¿De quién fue la idea De salir en mascarazos Como espectros? Precisamente Espector Junio ¿Qué fue tuya Y de la idea? Sí La idea fue El mascaralos A los tres Al satánico Y a Pablo MS1 Y tu servidor Que nos presentamos En la arena México Que fue un éxito Y luego fuimos Al toreo Y ahí para allá Nos agarramos En todas las plazas Todos los promotores Nos pidían Que salíamos Enmascarados Entonces fue un éxito Tremendo Entre los tres Luchadores Unos rivales Muy duros En el toreo De cuatro caminos ¿No? Todos Nos topamos Con las mejores Cartas Ahí con los misioneros Con dos caras Mil máscaras Con toda la leyenda Que hay Tamba Pues descanse Elefante volador Los brazos Que están en su apogeo De todo De todo ¿Tambúcher o cómo? No tomo Tambúcher No, no, no Era Abdullah de Butcher Y Tamba Tambúcher No, Tambúcher Este ya me está haciendo Una mezcolanza Ahí mi fea Mejor vámonos Mejor vámonos Era Butcher Butcher Tamba Y también el otro André el Gigante Que también El francés Tres contra dos Tres contra dos Porque la verdad Sí, sí Fíjate Qué bonito De haber Enfrentado Precisamente Ahora un estrella Internacional Y de Dos metros Y fracción De estatura Tuvimos la suerte De la fortuna De encararlo nosotros Y ahora sí Porque estábamos En el candelero En la cúspide Y ahora sí Que le ponían Lo que estaba En el momento Que estaba sonando Aquí en el consejo Que antes era Empresa mexicana Pues qué bueno Fueron unos bien Si tú dime Pues que llame la gente No, que llame Que los pida Estamos aquí Lolo, Lolo, esperando las llamadas Lolo, Lolo, Anita Llámanos para si nos quieres contratar Aquí estamos Lolo, Lago No, no voy barato Para la gente De una vez que sepan Que los infernales No son baratos No se abaratan Pero son de calidad Anita, para que lo sepas Para que lo sepas No, para la profesora Anita Los que te lo contraten Para tu casa También en tu casa Vamos Muy bien 36, 13, 27, 27, 36, 13, 30, 88 Vamos a una pequeña pausa comercial Llame, llame, llame Llame, llame Llamele, llamele ¿Ya lo escuchó? ¿No? ¡Ay, cada vez más fuerte! A ver ¿Ya revisaste tu IFE? ¿Qué? No, ¿por? Pues es que traes el tiempo encima Si tu IFE no tiene un 15 al reverso Urge que la renueves Porque perderá vigencia el 1 de enero de 2014 No te quedes sin identificación oficial Y sin poder votar Consulta IFE.org.mx O llama a IFETEL y haz una cita Lo que hace grande a un país Es la participación de su gente Edición número 41 del Festival Internacional Cervantino El evento cultural más importante de América Del 9 al 27 de octubre Guanajuato El destino cultural de México Contará con más de 3.600 artistas en escena 550 actividades de teatro Música, danza y exposiciones Asiste a la inauguración El miércoles 9 de octubre En la Alhóndiga de Granaditas Invitados especiales Uruguay y el Estado de Puebla Guanajuato Orgullo y compromiso de todos Para Noticias ABC Radio Desde la Plaza de la Información Estudios Tepeyac Porque el mundo cambia en cuestión de instantes La información no puede esperar Después del mediodía Busca el único periódico Que te mantendrá al tanto de lo ocurrido En el día que transcurre El Sol de Guadalajara El único diario mespartino de la ciudad Pídelo al negociador Un saludo de parte de la mafia tóxica En especial del maléfico Para todas Para todos los radioescuchas Regresamos aquí a Superlibre Paquito De lujo Este programa Y sobre todo lleno de maestros Y con grandes noticias Yo sé que Pues igual Si te sorba algún bote Pues patealo Botamando Aquí traigo uno Aquí traigo uno Aquí traigo Las piedras ya las greencaste Entonces ahorita sí Prácticamente Con estas noticias Que la gente Ahora sí que se puede enterar Precisamente Y como dice Spectro Junior Si que De veras quieren ver Esa lucha de calidad Esa lucha excelsa Donde vivimos grandes Ahora sí que Anécdotas y batallas Entre estos grandes luchadores Con otros grandes rivales Pues que se les busquen los rivales Y Anita ya tiene dos Aquí estamos con dos Ya bien puestos O lo que digan ¿Quién son? Pues yo estoy puesto Con esta con Anita Pero no es cuestión De que ustedes digan ¿Me entiendes? El satánico es Es un luchador A ras de lona Como el tiempo De haber sido toda su vida Y él sigue dando clases Aquí en la arena Coliseo Es un maestro Así es Me sigue y yo estoy Dando clases Y no está retirado Yo doy clases aquí Este En tu pobre casa Ahí En Jaime Torres Voy a 3180 Allí enfrente del Saos Zona de residencial El Saos por favor Sí Zona residencial Entonces Yo creo que los dos Estamos dentro del ambiente Y estamos siempre Dentro de la vida Que es la parte de nosotros Entonces yo creo que Pues no se nos olvida esto Y es Echarle ganas Y ahorita que la gente Pues que nos llame Y si es posible Que llame aquí contigo Y si nos pueden contratar Aquí también Por parte de la radio Pues que nos contraten Te digo Ha habido contrataciones Nos han estado llamando ahorita De Texas De Laredo Este Todas las partes De Tijuana Un saludo A mi Mario El brocho El médico asino Que me llamó Para ver si Para el otro mes Este Nos puede contratar Al saténico Y a mí Y este Pues ahí vamos Ahí vamos A pesar de que tenemos Poco la promoción Y gracias a ti Y a ustedes Pues yo creo que Se va a entrar Más raza Muchísima gente Entonces Ahí va la cosa ¿Me entiendes? Y va a parte De la revista Que ya Nos están llamando Para la revista Y al rato Va a haber comentarios También de la De la revista Para que Los infernales Vuelvan otra vez A resugir La gente está preguntando A tu aspecto De ese duelo De máscaras que tuviste Cuando la perdiste Bueno ¿Cuándo fue? Pues me fue bien Porque Gracias a Dios La perdí Pero Como dice la gente Se llevó La buena golpiza Quedé conforme Me ganó Pero se llevó Su tranquiza ¿Fue en un parque De béisbol? En el parque De béisbol Que ahora viene siendo La El parque El estadio de fútbol De los cholos ¿Me entiendes? Ah en Tijuana En Tijuana Baja California Entonces Yo creo que En un evento De martes A meter 12 mil Gentes Con boleto pagado Fue un éxito ¿Me entiendes? Entonces este Pues yo Yo quedé a gusto Porque Me ganó bien El luchador Blue Demon El buen luchador ¿Me entiendes? Ahora no nos han dado La oportunidad Pues A la hora que quiera El santo Y Blue Demon Para la pareja Estamos puestos ¿Me entiendes? Para ellos dos Para demostrarles Que ellos son una leyenda Nosotros también Somos una leyenda ¿Me entiendes? Dejando a guayita aparte Así es ¿Tenemos preguntas o no? Pues si tenemos acá Una pregunta Que le hacen precisamente Ricardo Castellanos Profe Dice ¿Qué campeonato consiguió El Rey Bucanero? ¿Es el de Mundial de Parejas? Ah es el Mundial de Parejas Que junto con Tamatonga Pues Tamatonga Lo recuperó Ya que allá En el lejano oriente Al lado de Terrible Pues lo perdieron Ante el Iger Y se me fue El otro nombre De luchador japonés Pero en este viaje Que tuvo Rey Bucanero Allá un ex infernal ¿Verdad profe? Así es Pues recuperó El campeonato Tamatonga Al lado de Rey Bucanero Allá en la En el lejano oriente En Japón Bueno Ahí está Oiga profe ¿Quién le gustaba más De pareja El tío O el buca? Mira Bueno Vamos a ver Dos cosas diferentes ¿No? Cuando el El rey El pirata Morgan Estaba en la tercia De los infernales Pues Bucanero Era prácticamente un niño Empezaba en este deporte Andaba sobre los 13 14 años ¿Verdad? Cuando dura la tercia De los infernales MC1 Pirata Morgan Y un servidor Pues el pirata Morgan Ya cuando sale Precisamente de la tercia Infernal Pues ya ahora sí Que el Rey Bucanera Perdón Rey Bucanero Tiene la edad Idónea para entrar A la tercia Y bueno Son dos cosas Dos casos muy diferentes ¿No? Son épocas diferentes Pero déjate De declarar una cosa También en ese sentido A mí me da mucho gusto Por ejemplo ahorita Lo que acaba de decir Mi compañero El que estamos haciendo La promoción ahorita Esto es como Volver a picar piedra ¿Verdad? A pesar de los años Que tenemos La lucha libre Es volver a picar piedra ¿Por qué? Para volver a lanzarte Para que la convocatoria De que a los infernales Regresan nuevamente Los iniciadores De la tercia infernal Ahora la pareja El espectro y satánico Y en este caso Me da mucho gusto hacerlo Fíjate ¿Por qué? Porque es precisamente No le pierde uno Ese cariño Ese amor A la profesión Y sobre todo El picar piedra Es esto Venir a las entrevistas Estar aquí En fotografía En revista En los medios de difusión ¿Verdad? Y es lo que le falta A la nueva generación La nueva generación Quiere nada más En el momento Que están en el ring Quieren que lo tomen en cuenta Pero no quieren asistir A las conferencias A publicidad A entrevistas Ponen peros Y eso es precisamente Lo que ha traído En consecuencia De que la lucha libre Precisamente esté así Oiga profe Y la que va a poner peros Es alguien que está en la línea A ver Porque allá escuchó Precisamente lo que están diciendo Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Buenas tardes ¿Quién está en el teléfono? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes A todos Allá en cabina Y bueno Pues aquí Reportándonos Precisamente Al escuchar Pues a estos dos Infernales Que tienen buenas noticias Hay que recordar Que el martes Nos dio la exclusiva El profesor Daniel López El satánico En la narración De martes de glamour Y bueno El estar escucharlos No El estar escuchándolos Perdón No me quise quedar Con las ganas De poder llamarlos Y felicitarlos A los dos Dos grandes De esta lucha Y que independientemente De que tenemos La fortuna De tener Al profe satánico Con nosotros Como parte del equipo Pues creo que Es un orgullo Para la lucha libre No nada más mexicana Sino mundial El saber Que se unen nuevamente Y que los verdaderos Aficionados a la lucha Pues vamos a poder Disfrutar nuevamente De ustedes No pues gracias Anita Gracias Yo creo que Hacerles el contrato En la mano ¿Verdad? Pero bueno Si yo también dije Ya les tienen los rivales Caray Y ahí ya tiene Diez fechas Hechas Pues saben Que en lo que se pueda Ahí estamos Yo estoy Al pie del cañón Con todo lo que se pueda Apoyar la lucha libre Y digo Y si lo hemos hecho Con luchadores Que van iniciando Que tratamos De que la gente Los dé a conocer ¿Por qué no apoyar A dos grandes De este deporte Y pues dar Toda esa promoción ¿No? Entonces Pues por supuesto Que estaremos Que estaremos Ahí utilizando Todos los medios De comunicación Para que mañana Mismo también Haya notas En que la gente Se entere Que los infernales La primera Pues generación Podemos decir Este nuevamente Pues en la boca De todo mundo Que la gente Se entere Y afortunadamente Pues Canal 58 Super Libre Llega a diferentes Partes del mundo Gracias a la señal De internet Que tenemos Y seguramente La gente De Sudamérica La gente De Estados Unidos De toda la República Mexicana Pues ya estará Ansiosa De saber Qué, cómo Y cuándo Pueden ver A Daniel López Satánico Y por supuesto A Spectrum Junior No señora Anita Pues se lo agradecemos Que con usted Contamos la primera fecha Contamos Con ahorita Con la primera fecha Con usted Le voy a decir Con usted no hay problema No le hace que nos Pague en cheque Pero Estamos Ya listos Para cualquier parte Del extranjero Como su servidor Tiene visa De De trabajo De turista Como el satánico Entonces podemos salir A cualquier parte De De la República Y estamos Para Para servicio Para ustedes Para cualquier cosa Para Pues para que nos contraten En de En de ahorita Ya las Los eventos Pues ya van con tiempo Las fechas Las llevamos con tiempo Y la cosa es Que ya empiecen a hablar Para Para contratarnos En cualquier parte De la República Pues ojalá Que así sea muy pronto Y digo Y aprovechando Obviamente Ustedes no se cierran Las puertas Pero si me gustaría Preguntarles Les gustaría Tener algunas fechas Dentro del Consejo Mundial De Lucha Libre Mira eso ya depende Precisamente De los jerarcas No Tu sabes que La empresa se maneja Muy diferente En ese sentido No Pero bueno Yo creo que Así como están combinando Ahorita luchas De maestros Ya más así Por así llamarles Yo digo que estamos Más que puestos Y dispuestos No Para que la gente No se satura También en lo mismo Siempre verlo A los mismos Con los mismos O sea que El duelo De con todos mis respetos Lo merecen Tanto Solar Como Negro Navarro Pues yo creo que Está más visto Que cualquier otra cosa Pero aún así De todos modos No demerita La calidad Y la entrega Que tienen Arriba del ring No estoy hablando mal De ellos Al contrario Me encantaría Porque no En un momento dado Encararlos a los dos Precisamente Al Negro Y a Solar Que ya lo he hecho En otras ocasiones También lo hizo En su momento El Espectro Pero ahora Me encantaría Encararlos Precisamente En pareja Ellos dos Frente a Espectro Y a Satánico Yo creo que Saldría una lucha Saldría una lucha Precisamente De esas De rompe y rasga De las de antaño Y recordar precisamente En el terreno Que quieran Tanto en la técnica Como de rudezas Pues estamos Para servirles En ese sentido Y sobre todo Hay que tomar en cuenta También Que también No nomás Nos estamos enfocando Nada más A los veteranos Si quieren Que les proveemos También a sus nuevos Muchachitos A las nuevas figuras Que están surgiendo Ahorita Pues para que sientan De que De que está hecha La lucha libre Para que ahí se vea En verdad Que tan grandes son Hoy en este momento Digo Hablando Hablando precisamente De infernales Hablando de traiciones Hablando Pues de luchadores También que tienen Ya un colmillo Largo y retorcido Pues de primer momento Y también usted lo dijo Profe satánico En una de las narraciones ¿Por qué no Enfrentar a un Blue Panther Y a un último guerrero Dentro del consejo mundial? Ah claro Desde luego Y sobre todo Tú sabes que se lo dije Y se lo dije De frente a Blue Panther En una entrevista Que estuvimos En este sentido Ahora sí que pues Satánico no más abre la boca No más por abrirla Sino simplemente Ahora sí yo le dejo Todo así a los promotores Si hay alguien interesado En ese sentido Y si el mismo consejo Está interesado En un duelo De esta magnitud Pues adelante Nosotros estamos más que puestos En eso Precisamente por eso Nos estamos uniendo En pareja Pues no para Para revivir este Lo de antaño No Para hacerlo vivo Completamente en ese sentido Y sobre todo Demostrarlo Vuelvo a hacer Y vuelvo a hacer Incapín esto Y lo recalco bastante ¿Verdad? Porque precisamente La gente No nomás de aquí De México Del DF La semana pasada Que estuve yo Y tres días Y que fui a la función De domingo En la arena coliseo De Perú 77 Pues la gente No me dejó ver En paz La función Y yo se los agradezco De corazón Porque es lo mismo Que me dice la gente No satánico Tú no debes estar aquí abajo Debes estar ahí arriba Precisamente enseñándoles Demostrándoles Lo que es la lucha libre No me voy a envanecer En ese sentido Al contrario Le agradezco a la gente Precisamente Esos comentarios Que tiene con un servidor Pero eso es precisamente Lo que quiere ver la gente Alguien Y luchadores De la categoría Del espectro satánico Y de por ejemplo Panther Negro Navarro Solar Todos ellos Que le saquen la casta Que le saquen el coraje Precisamente De la nueva generación De los elementos Porque se ve tan Tan irreal A la lucha que están haciendo Que están acostumbrados Nada más A puros giros Puros lances Yo les admiro Les respeto Precisamente Todo eso La valentía El valor que tienen De lanzarse De la tercera cuerda Hacia abajo Pero eso no es la lucha libre Nada más La lucha libre Cubre precisamente Y hay que rescatar La esencia de la lucha ¿Cuál es la esencia De la lucha libre? Desde la toma de réfere Al ras del lone Y el llaveo contra llaveo Y saber Que armas porta Y precisamente Romper con esa jetatura Que tienen todos los luchadores En la actualidad Siempre termina la lucha Una caída Con la misma llave La misma llave Como que ya se Se le cerró el cassette No tienen así Inventiva creatividad De ir creando llaves Precisamente Mira Anita Yo creo que Perdón Que interrumpa el satánico El regreso A los infernales No es regresar Para luchar Con veteranos Común o no Es toparnos Con chavos Y con todo Demostrarles Que los infernales Todavía están fuertes Y pueden hacerla Y la hacen Pero no es El contento De luchar Nomás con puros Consagrados No Es enfrentarse Con todos Y demostrarle A la juventud Que todavía podemos Y que tenemos La capacidad Para luchar Con ellos En cualquier parte Y en cualquier idioma Sea a ras de lona O sea Este ¿Cómo se le puede nombrar? Broncuda Aéreo Como cualquier cosa También Nosotros no tenemos De tanto Sillazo Pero si tenemos Dos manos Y pies Para darles Una tranquiza A cualquiera Pero Estamos capacitados Para la lucha Con juventud Y con veteranos Para los promotores Y una vez Que lo vayan sabiendo Y la juventud Para la persona Que nos quiera contratar Nos puede colocar Las tercias A las parejas Que quiera Juventud O veterano No tiene que escoger Porque vienen satánicos Petro Junior A ponerle unos veteranos No Lo que nos pongan Son bienvenidos Para nosotros Y fíjate que aprovechando Digo antes Antes de despedirme Decirles que obviamente La gente nos escucha Mucho en la ciudad De México Y en este momento También se me viene A la mente Una pareja Que ha subido Sus bonos Que gusta mucho A la afición Que son precisamente Los hermanos Trauma Que manejan Un estilo de lucha También Pues obviamente Que viene por parte De su papá Y que en la arena Naucalpan En la López Mateo Siempre son bien recibidos ¿Por qué no pensar No Que espectro Y por supuesto Daniel López el satánico Podrían enfrentarlos A ellos Podrían enfrentar A alguien Como los piratas Que también están ahí Como a Cortis Los hijos de los villanos Entonces Creo que hay mucho material La gente puede disfrutar Bastante De estos infernales Y bueno No quiero Pues llegar a ese punto Pero hay dos luchadores Que a mí me encantaría ver Y ya que ustedes Están de parejas Pues por qué no pensar En Jerry Strada Y el Dandy Para ustedes Yo No pues ya contamos contigo Lolo La contratación Anita Y ya estamos puestos Para firmar el contrato Tú nos dices ¿Cuándo? Aquí estamos Si el día que vengamos O aquí mismo Lolo Con los muchachones Y formamos el contrato Para de una vez Enfrentarnos Contra esas dos personas Que mi respeto Es para el Dandy Que es un buen luchador El este Arras de lonas También Jerry Strada Es un luchador Este Aéreo Pero como quiera Nosotros los podemos Atrapar volando Arras de lona ¿Me entiendes? Nosotros hemos puesto El programa Que a ti te gusta Y el programa Que le gusta Al público ¿Estás de acuerdo Sata? No, claro Más que puesto Y sobre todo Una cosa Anita Lo que acabas De mencionar De los Los piratas Bueno Si luchamos Con los padres Que no luchamos Con los hijos Y si Dios nos presta vida También hasta con los nietos Exactamente Y eso sería interesante Así es que Pues yo invito A toda la gente Que nos esté escuchando Que si les gusta También Este tipo de ideas Pues que nos apoyen Y yo lo vuelvo a repetir Si ustedes me permiten Y apoyarlos En ese sentido Por supuesto Que estaremos trabajando En ello Porque sería fantástico También Poder ver Ese tipo de luchas En Guadalajara Que no las tenemos Que estamos deseosos De ellas Y que ojalá Ojalá que también Aquí en Guadalajara Se pueda hacer Y vamos a trabajar Para que algo surja Pues de esto Que está también Saliendo de Super Libre Y poder tener Este tipo de luchas Por acá Pues ojalá Y se anime Cualquier promotor De una empresa grande Nosotros estamos Puestos a trabajar Empresas grandes Empresas chicas En los lugares Que sean No más Que se animen Los promotores ¿Verdad? Nosotros para eso Estamos resurgiendo Para empezar Otra vez A echarle ganas Con el nombre De los infernales Otra vez Para enfrentarnos Con cualquier tipo De personas Y yo creo que Tienes buena idea Que ojalá Que sea una plaza Grande Para que la gente Vaya a vernos Si puede ser Aquí en Guadalajara O en México O en Monterrey En Tijuana En cualquier lado Yo creo que La gente va a asistir Porque tiene ganas De ver a los infernales Yo creo que tiene Mucho tiempo Que no este tipo De lucha Este tipo de personas Y yo creo que Tiene ganas De ir a ver Estos luchadores Y yo creo que Con ganas A lo mejor Los promotores Ahorita llaman Y nos contratan Llamen Aquí estamos Esperándolos Así es Y no se van a arrepentir No hay otra cosa También quiero hacer Una aclaración En ese sentido Yo creo que Si la empresa El Consejo Mundial De Lucha Libre Se le interesa Bueno Podemos Nos podrían ver Aquí En Guadalajara Que es donde estoy Estaba radicando yo Y bueno Y sobre todo Precisamente Esto también Sería muy motivante Por los elementos Los alumnos Que yo tengo A mi cargo En el entrenamiento Y también Los que tiene El espectro En ese sentido De que Porque lo mismo Que me dicen a mi Profe Y usted por qué No lucha aquí Bueno Ustedes saben Que ustedes Lo saben Por muchas circunstancias Pero yo creo que Cuando es negocio Es negocio Y si lo ordenan Desde México Pues así Le duele Con la pena Como dicen Pero también Hay que entender Una cosa Y yo creo que Lo que voy a decir A lo mejor Alguien le venga Que lo pongan Dicen que Cuando la soberbia Te domina Y ahí viene El fracaso En este sentido Yo creo que Si lo hacemos En el plano Deportivo Para beneficio Del público Que le gusta Lucha libre Y que quiere Ver de veras El deporte De antaño Como era Tal y como es Entonces ver también Las cualidades Y los alcances No demerito La calidad Del elemento En la actualidad Pero si está Muy saturado Ya ahorita De que desde La primera Hasta la última Son los mismos Lances Los mismos castigos Los mismos castigos Está saturado En ese sentido Por eso ya no hay Tanta variación En que el público Se diga Bueno Vamos a ver Una cosa diferente Que estás viendo Lo mismo Con lo mismo Desde la primera Hasta el estelar Si no se distinguen Aparte otra Estas cosas Pago De que Había Los promotores De aquella época Dicían A aquel luchador Me cae gordo Pero lo ponían Porque les metía gente No le importaba Que les cae gordo A aquella persona Ellos los matían En que no le hablaran A mí Ponme ese luchador Me cae gordo Pero me lucha bien Y le cae bien Al público Entonces es un negocio No ahorita No hay que fijarse Si aquella persona Me cae mal O estamos mal Lo importante Es que verlo Como negocio ¿Me entiendes? Si en aquel tiempo Si lo hacían así Y ahora Pues ya es diferente Ya ahorita Andas mal Con aquella persona No te pone Porque andas mal Y hay que verlo Ya como negocio ¿Me entiendes? Y ahorita Y para el público Que sería una Una estupenda Este Idea Para que La gente Vuelva a resugir La lucha libre ¿No? Así es Muy interesante ¿Cómo ves Anita? No pues perfecto Yo los apoyo Estoy completamente De acuerdo en eso Porque en ocasiones Los intereses personales Pues vienen a perjudicar Precisamente al público Precisamente a la afición Que a final de cuentas Es quien consume En este caso Este deporte Oye Anita Que ya quieren mandar Comerciales Y nosotros También no acabamos Aquí nosotros La charla Ya está Paco Aquí todos ellos Ya quieren mandar mensajes Y todavía no acabamos La plática de hablar Estamos hablando De soberbia Y mire Ya nos están mandando A la pausa Y Anita Eso negocio Pero de todas maneras Vamos a unos comerciales Que te pales Anita Y ahorita Contamos contigo otra vez Claro Digo yo Yo me tengo que despedir Les mando un saludo Un abrazo Estamos en contacto Y bueno pues Por allá compañeros Una disculpa enorme Por no haber estado El día de hoy en cabina Pero Créanme que es un Así son los jefes Pero No Si Dios quiere El próximo martes Ahí estaremos Y el viernes Si Dios quiere Y el viernes También Pero te acuerdas Que ahí te vimos En la función De ahí Con el señor Américo Roca Ahí te saludé Personalmente A ti y a tus muchachos Y este Pues no espero Otro día saludarte De mano otra vez Aquí Anita Con mucho gusto Profe Y con mucho gusto También Cuenten con mi apoyo Como medio de comunicación Para llevar esta noticia A donde se pueda Y que obviamente Llegan los Llegan los promotores Llegan las contrataciones Porque esa lucha Es la que nos gusta La que nos fascina Y la que queremos Que el público También no olvide Y que la nueva generación Aprenda que de esto Pues es por ello Que la lucha libre En México Tiene 80 años Así es que Felicidades a ustedes Ojalá que esto Venga con muchas cosas Positivas Buenas Que sé que así serán Y bueno compañeros Pues obviamente Los dejo Perdón por todos Estos minutos Pero pues ahí está No quería irme Sin antes despedir Digo sin saludar A estos dos grandes De la lucha libre Y estaremos en contacto Si Dios quiere El próximo marzo Oye Antes de que se retire ¿Y los boletos? Bueno Esa es cosa Que tengo que hablar Con el encargado Porque fíjate Que no están completos Había algo Que íbamos a comentar Entonces por esa razón El día de hoy No hay boletos Ah bueno Yo escucho al público Porque la gente Estaba pidiendo boletos Para que va a que nosotros No Esta es la razón Por eso también Ni en el Facebook Anunciamos de boletos Porque es algo Que tenemos que checar También Pero si Dios quiere El próximo domingo Con mucho gusto Habrá boletos Habrá más premios Y sobre todo Que estén al pendientes Porque vienen muchas sorpresas También en Super Libre Ok Gracias Anita Te esperamos Un abrazo Vamos a una pausa Y enseguida Regresamos Regresamos Llame Llame Acompáñanos Tienen derecho Tienen derecho A estar protegidos A desarrollarse plenamente A la alimentación La vivienda La salud A jugar A vivir una infancia Plena y en paz Y como todos Tienen derecho A ser felices En la CNDH La defensa De tus derechos Humanos Es nuestra razón De ser Comisión Nacional De los Derechos Humanos La lluvia Que ha caído En nuestro territorio En los últimos días Es histórica Y la temporada Aún no termina Miles de mexicanos Necesitan nuestra ayuda Gracias al esfuerzo Y la solidaridad De todos Se han establecido Más de mil seiscientos Centros de acopio Tu donación se está entregando En propia mano A quienes más lo necesitan Se requiere Comida enlatada O empacada Leche en polvo Artículos de limpieza Y de aseo personal Si no te ha llegado La ayuda O sabes de algún abuso Marca el 088 Gobierno de la República ¡Profe! ¡Cierren los ojos! ¿Qué me pusieron en la frente? ¡Una teída! Porque para nosotros ¡Usted es el mejor! En la Cámara de Senadores Aprobamos la reforma educativa Para crear el Instituto Nacional Para la evaluación de la educación Porque con niños y jóvenes Mejor preparados Tendremos un México mejor Cámara de Senadores Sextagésima Segunda Legislatura En la Cámara de Diputados Iniciamos el segundo año legislativo Con reformas estructurales Que dan sustento y fortaleza Al rumbo de nuestro país Analizaremos el informe presidencial El presupuesto de egresos La ley de ingresos Y las iniciativas De todos los partidos políticos Que representan a los ciudadanos En el Congreso México no puede esperar Cámara de Diputados Sextagésima Segunda Legislatura Pa, no se te olvide hacer la tarea ¿Pero qué es, mi hijita? El cuestionario del censo Y acuérdate de lo que siempre dices Para aprender Hay que empezar por hacer la tarea Del 26 de septiembre al 29 de noviembre Se hará el Censo Nacional de Escuelas Maestros y Alumnos En todas las escuelas públicas y privadas Ahora les toca a ustedes Infórmate al 01800-288-6688 O visita www.cep.gov.mx Inegi, Secretaría de Educación Pública La nueva generación del periodismo Ha llegado La más completa información local Nacional e internacional Llega de forma veraz y oportuna A tus manos A través de las páginas De El Occidental El periódico de la nueva generación Pídelo a tu voceador Suscripciones al 3613-0690 A toda la gente de Super Libre Canal 58 Les manda un saludo El último de sus amigos El Sagrado Regresamos aquí a Super Libre Estamos muy contentos Antes de escuchar a Macabre Que el domingo pasado Cruzó su máscara ¿A qué tenemos ahí Mi querido profesor? Así es Bueno pues Antes que nada Déjame pasar rápidamente El teléfono de las contrataciones Para los infernales Es el 3311-0455-97 Repetimos 3311-0455-97 Con el profe José Lías Piceno Rodríguez Piceno Rodríguez Espectro Junior Ahí para que lo anoten Y bueno pues O estoy ahí en el gimnasio En el sábado ¿De a qué horas A qué horas Está en el gimnasio? Estoy de 6 de la mañana A 2 Y de 4 A 9 y media Y también impartiendo clases ¿Verdad? Sí impartiendo clases Sí pues Personalmente Muy bien Claro Bueno ahí por si quieren ir A entrenar Lucha Libre Ya saben ahí Con el Espectro Espectro Junior Ahí estamos dando clases Para que Invitarlos Y todo Estamos ahí De lunes a viernes A la hora que quiera Nos entrenamos Lucha Olímpica Lucha Libre Pero antes Todos los requisitos Para que sepa Lucha Libre Tienen que saber Lucha Olímpica ¿Me entiendes? Así es Claro Y bueno pues Tenemos saludos Desde la ciudad de Puebla Dice Andrés Oso Zamorano Un saludo al Espectro Junior Y un saludo al Infernal Mayor Al Satánico ¿Hasta cuándo el duelo de lucha Con el Dandy? Él está aquí En mi estado Puebla Dice Andrés Oso Zamorano Nomás que le pongan fecha Yo aquí estoy puesto Ahí está contestado Dice José Ángel Setina Colli Desde la ciudad de Mérida Que interesantísimo Me tocó vivir esas luchas Apenas era un niño Invitados de lujo Ojalá pudieran luchar En la Arena México Al lado de los tríos de hoy No sé Infernales Contra triada de terror Etcétera Ojalá se pudiera Pues nomás Sí se puede Nomás es cuestión De que quieran los promotores ¿Me entiendes? Así es Uno está puesto Y la gente Cuando se presenta En el tipo de eventos De ese tipo de gente De las leyendas Asiste Hay llenos Deberían de ser un evento Los promotores De perdida cada mes Cada dos meses De ese tipo de luchadores Para que haya un cambio Totalmente de la juventud Yo no le tengo nada Contra la juventud Pero como dice el Satánico Son las mismas tijeras De la lucha primera Hacen las mismas tijeras Cuatro o cinco luchador Y todas las luchas Son tijeras Son tijeras Mi respeto Para todos ellos Pero yo creo Que también ya la gente Tiene derecho de ver Aunque sean los luchadores De su época Hay mucha gente Que quiere ver Luchadores de aquella época Así es Y bueno También tenemos un saludo De Kasha Alestad La vampireza La vampireza La vampireza Dice una pregunta ¿Cuál ha sido el encuentro Más memorable Que tienen presente? Bueno Yo creo que me ven A la mente Yo creo que no voy a dejar Mentir aquí El Spectre Junior Toma de los pies Porque no alcanzaba A engarzarlo En las piernas Y yo creo que Chicana Entendió Tíralo de los pies Lo agarra de los pies Y lo avientan Por la tercera cuerda Hasta afuera del ring Sin nadie recibirlo Fue una cosa tan espectacular Que toda la gente Se levantó Con una de admiración Y un silencio Sepulcral Precisamente ahí Fue un gol Un gol Paso tremendo Se bajaron los referes El gol Rangel Paz Descanse Y este Gran Davis Conocido El gol El refere Del guante negro Y si fue Mucha expectación En ese sentido Yo creo que fue una de las luchas Entre las luchas que tuvimos Pero yo creo que Si no me equivoco Le dejó una huella Muy profunda Aquí al espectro Yo creo que sí Porque fue una altura Más o menos De unos 4 metros Fíjate la capacidad Y el entrenamiento De toda la clase De luchador Porque aventarte De una altura de esa Y no lastimarme Más que los puros golpes Porque todavía Me levanté poquito Y seguí luchando Lógicamente Que ya no fue igual Cuando ya llegué Al vestidor Ya no me pude mover Porque ya fui Directamente Al hospital Pero fue un tremendo golpe Que allí en la arena México Que luchamos Con el satánico Yo Este satánico Te servió Para sangre chicana Y el faraón Que de allí Se llegó a hacer Unos grandes piques Con esos luchazos Como sangre chicana Sangre chicana Y el faraón Pues tú sabes Que estaban en su época ¿Entiendes? El sangre chicana Con una personalidad tremenda Y el faraón Ellos con mucha personalidad Pero nosotros Con mucha lucha Ras de lona Rudos contra rudos Y es precisamente Ese tipo de luchas La gente Los disfrutaba mucho Y se decía Había de los grandes Veteranos de antaño En ese sentido Por ejemplo Adorable Rubín Paz Descanse Dante Ese También Paz Descanse Esos señores Se oponían Precisamente A que jóvenes De la nueva generación Encabezáramos la cartelera Decían Que fregados Van a llamar la atención Con el público Pues para sorpresa De ello Llenamos la arena México Y vaya Vaya que sí No, no Y fue un éxito Los infernales Y la pareja El satánico El satánico Y tu servidor Duraron 10 años Luchando de pareja En la arena México ¿Me entiendes? De cada viernes Entonces Es un récord tremendo Que ahora está muy difícil Para que lo cubran Como lo que hicimos nosotros ¿Me entiendes? Eran los infernales Pero luchábamos Él de pareja y yo Más que la tercia Y duramos 10 años Luchando allí de pareja En la arena México Entonces Metiendo gente Llenando estos lugares Pues olvidate Fuimos No, no vamos a hablar A México En toda la República Y parte del extranjero Y aparte Bueno Este concepto Que estamos retomando Dando el espectro Como un servidor Es precisamente Como viene ahorita Todo En todos los espectáculos Tú sabes que En los artistas Se puede decir El concepto retro El concepto retro En ese sentido Bueno ¿Por qué no? Darle ese gusto al público ¿No? Hay que al público Que todavía quiere ver Precisamente Pero también Si estás en condiciones Tampoco vamos a dar Lástimas No, no No se trata de eso Simplemente Si nos estamos uniendo En ese sentido Lo hablamos bastante bien Y si nos estamos uniendo Es precisamente Porque nos sentimos capaces Todavía de De dejar un poquito Más de escuela En la lucha libre Y desgraciadamente Paquito Estos duelos Se ven más en México Que aquí Ahí hay más oportunidad De ver Estos tipos de duelos Sí, porque aquí Tú sabes Sí, no, yo sé Mejor dime ¿Qué tenemos ahí? Bueno, dice Bueno, pero vamos a De la pausa Porque tienen que Contestar esta pregunta Ah, bueno, bueno La dejas al aire Los infernales Así es Bueno, vamos a una pausa comercial Y enseguida regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super libre recargado Ya regresamos Mi casa con chapoteadero público Y gratis Ay, ajá Sí, cómo no El balneario No es como lo pintan Ven y conoce Cómo en Arbento Se vive bien Casas desde Doscientos once mil pesos Cuarenta años Nos respaldan Llámanos al Treinta y seis Cuarenta y ocho Noventa noventa Arbento Como la inmensa mayoría De los maestros Yo sí estoy con mis alumnos Dando clases Y además Preparándome Porque evaluar No significa castigar Sino mejorar cada día Por una mejor calidad En la educación Nueva Alianza Inclusó que en la reforma educativa Todos nuestros derechos Estén asegurados Nueva Alianza Para noticias ABC Radio Desde la Plaza de la Información Estudios Tepeyac La máxima información deportiva Vive en las páginas del Esto La objetividad Veracidad Y acción Se combinan Para llevarte cada detalle Del mundo del deporte Esto El diario de los deportistas Pídelo a tu voceador O búscalo en tu puesto de revistas Edición número 41 Del Festival Internacional Cervantino El evento cultural Más importante de América Del 9 al 27 de octubre Guanajuato El destino cultural de México Contará con más de 3.600 artistas en escena 550 actividades de teatro Música Danza Y exposiciones Asiste a la inauguración El miércoles 9 de octubre En la Alhóndiga de Granaditas Invitados especiales Uruguay Y el Estado de Puebla Guanajuato Orgullo y compromiso de todos El occidental es tu casa El occidental El sol de Guadalajara La prensa de Jalisco Y esto de Jalisco Premian tu preferencia Y te dan la oportunidad De ganar una casa Si, una casa en Guadalajara Es muy fácil Recorta tu cupón Que aparece todos los días En los periódicos El occidental El sol de Guadalajara La prensa de Jalisco Y esto de Jalisco Llena tu planilla Y canjela por un boleto Para participar y ganar El occidental es tu casa Entre más planillas canjees Más oportunidades Tienes de ganar Segó 230077PS02 Un saludo para toda la gente De Super Libre Su amigo Rey Bucanero El tiempo nos comió Y déjame un comentario Muy interesante aquí Me dice Hola Super Libre Soy Carlos Arriola Totalmente de acuerdo Con Satánico Respecto a la lucha falsa Ya me enfadé De acuerdo con la lucha falsa Ya me enfadé Siempre ver lo mismo Extranjeros chafas En la estelar A la sombra Con su maroma Y tope A Titán Con su parado de manos Y tijeras A Máximo Y su beso Y nalgazo Noqueador A L.A. Park Sin llaves Y sin vuelos Pero con sillazos Al perrito Al perrito Aguayo Manoteando Manoteando Los traumas Siempre acabando Con la misma llave Ya varíenle Lo que dice Carlos Arriola ¿Cómo ven? Yo creo que considero Que un luchador No hay luchador perfecto Nunca lo ha habido Pero un luchador Que se jacte Precisamente De crear su profesión Y de considerarse profesional Tiene que estar siempre En el gimnasio Mi maestro El Diablo Velasco Lo decía Si tú te conformas Con lo que aprendiste No vas a pasar De perico perro La lucha libre Es tan interminable Como una cadena Vas engarzando Vas sacando Vas engarzando Vas engarzando Y la cadena Puede ser tan larga Como tú quieras Una pregunta rápidamente Y yo conozco Un perico perro Que bueno ¿Para qué le cuento? Bueno Dice aquí Carlos Ramírez Saludos a esos Dos grandes luchadores Que tienen como invitados ¿A quién les gustaría Darle una madrina? Saludos Bota Bueno Nosotros estamos preparados Para que nos pongan Juventud Veteranos Nosotros estamos preparados Para todo ese tipo de elementos Pero así en especial Profe Que alguien que busquen Y que digan Con este quisiera darme un son No mira Eso me lo guardo en la mente No 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 Digo Yo sé que a lo mejor Le parece un espectáculo Dante Es con el decirle Directamente a un luchador Pero o sea No le gustaría a alguien Romperle la mandarina en gajos No mira La cuestión es que Siempre hay que tener Respeto por el rival El que está enfrente También merece tu respeto ¿Por qué? Porque no sabes Ni en qué estilo Te va a atacar Y simplemente Está preparado Y ahí vienen los conocimientos Es lo que te saca Al frente de esto El mencionar Específicamente A uno No tiene caso Simplemente se va dando Y la realidad va creciendo Precisamente Conforme te va respondiendo El rival Yo creo que Hay muchos rivales Hay muchos rivales Como van luchando Van saliendo los rivales ¿Me entiendes? Como en ese tiempo La realidad era De satánico colismar Había la fiera Contra nosotros Había muchos Después chicana El faraón Pero de ahí Van saliendo los piques Lo que se trata De ahora Es luchar Subir los infernales Y enfrentarse Con cualquier tipo O sea Veteranos o jóvenes Y ahí van saliendo Los piques ¿Me entiendes? Ya ahí te vas Te vas formando Las metas Pero ahorita Lo importante Es salir Con la Con la publicidad Adelante Que sean los Los promotores Que se den cuenta Que aquí estamos Para Para que nos contraten Y echarle ganas Con todos Y que nos pongan Sus gallos Ellos dicen Hombre Al gallo No le diga nada Profesor No voy a llegar Cepillín De aquel lado Tenemos también Aquí un comentario Dice Me daría mucho gusto Volver a verlos luchar Ya que disfruté Mucho de esas grandes luchas Saludos a todos En cabina Atentamente Hugo Rojas Muchas gracias Y hablando de luchas De caballeras Paquito En el domingo Estuvimos en la arena Jalisco Donde Macabre Expuso su máscara No había tijeras Para pelar Increíble Pero así pasó Y vamos a escuchar Rápidamente Lo que nos dijo Macabre Sobre eso Vamos a escuchar A ver ¿Cómo se escucha Mi amigo Eddie? No sé Que soy mejor luchador Que cualquiera de ellos Se ganó Se lucha Y no hay manera De que lo pelen Esta es una burla Dicado Hermano Por las manos Palabras Pero soy Que no me aguanto Ya lo deberían ver pelado La gente se quedó Sin camión Por ver De que lo pelaran Ya no hay Tres ligeros O sea Por favor Aquí está toda la gente ¿Cómo van a llegar A sus casas Si no tienen ni para el taxi? Esto se puede tomar Como un fraude Pues para mí Sí La gente está contenta Porque no pelan a Rudy Pero yo estoy enojado Ahora va a ser Contra cabellera ¿Por qué no lo pelan? Así debe ser Así debe ser Viene regista en la tarde Un programa superlibre Que este Alcarrillo No tiene madre No Alcarrillo no tiene vergüenza Alcarrillo vende las papas Alcarrillo cobra los boletos Alcarrillo pone las sillas Alcarrillo referea Alcarrillo lucha Alcarrillo es todo Y no lo quiere pelar Y no lo quiere pelar Ya estoy harto Ya estoy harto Pedro Pedro ¿Qué es un robo esto? Mira Aquí Alcarrillo Hace con lo que quiera Con sus empleados Con nosotros no va a poder Alcarrillo está en la taquilla Alcarrillo está en los tacos En los refrescos En las cervezas Alcarrillo que lo pene Que sirva de peluquero Ya estamos harto Esto no pasa En las otras empresas Vamos a tener que huir de aquí ¿Quieren correr A comunicar el lugar Ustedes no? Sí Nos quieren correr A comunicar el lugar Pero no van a apoyar Porque la gente Todavía hay gente Que nos apoya Y que nos quiere Aquí está Hay gente que todavía Nos quiere y nos apoya Y mientras la gente No me corre Aquí voy a seguir Muy bien Vamos a ver Que hacemos Porque yo no puedo Seguir así Así es Vamos a poner una queja Ante la comisión De los derechos humanos Ahí está Pedro Olvera Y Macabre Estaban muy modestos Hasta los derechos humanos Quieren ir O sea Oye No había tijeras Para pelar a Rudy Santana Como a los cocos A Carlos Si lo habían arrancado Algo así La rudeza Que se haga presente Allí precisamente Ni modo Ya escucharon Increíble Que en una arena No haya tijeras Para A lo mejor pensaba Que no iban a perder Yo creo Pero Yo pienso que Este Con un cuchillo Y un machete Ahí lo habían pelado Con jalones Con los cocos Ayer se ha jalones Bueno pues Tenemos algo más Que tengas A ver profesor No 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 Pues un saludo Para todos los que Estuvieron al pendiente De Super Libre Como cada ocho días Este Un saludo para todos Y este Pues aquí estamos Todavía al pendiente Y queremos repetir Nuevamente los teléfonos Para la contratación De los infernales Es 3311-0455-97 3311-0455-97 Con el señor José Elías Pinceno 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 Es el C Te disculpen Va a quedar en internet Son la fe De todas maneras Aquí se queda guardado Este En el Facebook de Super Libre Y pues recordarles Que estamos el próximo viernes En TV En TV Super Libre Super Libre En televisión Es stream Estream Así como se llama Estream Con S Eddie el bárbaro Ahí decían Eddie el bárbaro Muchas gracias Eddie el rudo Gracias Eddie Vámonos Nos escuchamos En dos horas Buenas tardes A uno le contaron Hasta tres Con las espaldas Contra la lona A otro le aplicaron La de a caballo Y se rindió Los demás no volvieron Al ring Antes de los 20 segundos Esta emisión De Super Libre Ha terminado Pero no importa El próximo domingo A las 2 de la tarde Tendrán una nueva oportunidad El reto Está en el aire Super Libre Super Libre Super Libre En la arena De Canal 58 Ubicada en el 580 de AM Tendrán una nueva oportunidad